Aleluya Que gran bendición es anhelar siempre más de Dios Eso es lo que Él desea que hagamos Eso es lo que Él espera que nosotros pidamos siempre más de Él Es una gran bendición poder decir al Señor que queremos más porque esa es nuestra real necesidad Y definitivamente Dios tiene más para nosotros Saludamos a nuestros hermanos en los diferentes lugares, en los diferentes países Que Dios siga bendiciendo sus vidas, Aleluya Vamos a leer nuestra Biblia en la carta de Pablo a los Corintios En la segunda carta de los Corintios Segunda carta de Pablo a los Corintios Capítulo 4 Vamos a leer el versículo 18 Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18 Dice así No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Una vez más No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Vamos a hablar un momento Señor Jesús Agradecemos La gran bendición Señor que nos das De tener La libertad de reunirnos Señor Cosa que en elaban los dos mil años Nuestros hermanos Nosotros podemos tener esa gran libertad De reunirnos Tener un lugar donde reunirnos Y tener medio por los cuales también Reunirnos Señor Con nuestros hermanos a través de los diferentes Lugares en nuestra tierra Que bendición más grande Tal vez ni somos conscientes de cuan grande Esa bendición para nuestra fe Siendo que Todas las cosas se están acabando Que podamos Señor ser tan sinceros En cada vez que nos reunimos Porque tal vez de eso podría depender Nuestro destino eterno de esos recursos Que podamos obtener en esa reunión Porque definitivamente vamos a pararnos solos En algún momento Y que podamos cada uno Anhelar de una manera individual Los recursos de tu palabra Para Señor Saber hacer las cosas como Te agrada Y no perder Señor El gran privilegio Que has logrado para nosotros Señor En la cruz Y también al abrir los siete sellos En el nombre de Jesucristo Con gran expectativa Vamos a tomar Señor nuestro tiempo En estas escrituras Confiando plenamente Señor En lo glorioso que es El contenido de tu palabra Para bendecir nuestras almas Te decimos muchas gracias por todo En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga Queremos enfocarnos en este tema Tan tremendo que Pablo habla No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Definitivamente hay una forma de Poder estar mirando las cosas que no se ven No solo es un dicho Es una verdad más real que cualquier otra verdad ¿Sí? Entonces no mirando las cosas Que se ven Sino las que no se ven Y luego él le empieza a mostrar esta cosa Y dice porque las que se ven son temporales ¿Sí? Son del tiempo Pero las que no se ven Son eternas Ese es aquello en lo cual deberíamos movernos Es una decisión esto Porque Nosotros hemos vivido mucho tiempo Ya enfocando Enfocándonos en esta tierra En esta vida Bajo la capacidad De nuestra vista De nuestro entendimiento humano Y bueno Y seguro cada uno ha tenido Su propio resultado Pero hay algo en el creyente Que es que Dios sabía Que iba a ser sincero con su palabra Dios antes de la fundación del mundo Él pues conoció a cada uno Y él supo quien iba a ser sincero Con su palabra Pues a ellos Dios les proveyó los recursos ¿Sí? Para La vida cristiana correcta Entonces Por eso que cuando Miramos estas cosas Nos da tanta alegría Tanta seguridad Tanta fe Las cosas que no se ven Por cuanto Esas Que no se ven En realidad Vienen del mundo de Dios Vienen del que sabe Todas las cosas Vienen del que es omnisciente Y Siendo omnisciente Pues ya nos conoció Pues ya vio nuestro inicio Y también ha visto nuestro fin Ha visto Nuestro salir De esta jornada terrestre Nosotros no sabemos cuándo Él sí lo vio Antes que empezar el mundo Porque es infinito Y él vio La actitud Que usted iba a decidir Todo depende de la decisión Por eso hoy aquí nada más No le vamos a sorprender a Dios Dios ya sabía Lo que íbamos a decidir De acuerdo a eso Sí Él Nos dio los recursos Ahora eso es muy justo Por eso Que Podemos nosotros Tratar de pensar O cualquiera puede tratar De hacerle creer Y decir No cualquiera puede leer la Biblia Cualquiera puede ser protagonista La palabra de Dios Cualquiera puede amarla Cualquiera puede respetarla Cualquiera puede honrarla Cualquiera puede trabajar Por el éxito De la palabra de Dios No cualquiera Porque si fuera así ¿Por qué no lo hacen? ¿Sí? ¿Por qué no lo hacen? No es así ¿Ve? Como La gente pudiera enfocar Por cuanto la palabra de Dios Es aquello Más sagrado para Dios Lo más alto para Dios Lo más sublime para Dios Es su palabra ¿Sí? Lo más grande No hay La Biblia no registra Otra cosa más grande ¿Sí? Para Él La Biblia registra Lo más grande Para Él es su palabra Jesús pudo decir aquí El cielo y la tierra pasará Pero Su palabra no pasaría Entonces Es glorioso sobre eso Ahora ¿De qué se trata Las cosas que no se ven De las que Pablo está hablando? ¿Sí? Cuando Él empieza a hablar Observe desde el versículo 1 Para captar un poco De lo que habla Por lo cual Teniendo nosotros Este ministerio Según la misericordia Que hemos recibido Nos desmayamos Antes bien renunciamos A lo oculto y vergonzoso No andando Con astucia Observe No andando con astucia Ni adulterando La palabra de Dios Sino por la manifestación De la verdad Recomendándonos A toda conciencia humana Delante de Dios Ahora este es poderoso Entonces cuando estamos Hablando de lo invisible Estamos hablando Del mundo de Dios De lo que Porque Pablo dice Lo que no se ve Es eterno Bueno tal vez Nuestros ojos Tampoco alcanzan a ver Espíritus O demonios ¿No? Pero no es de eso Que Pablo está hablando Está hablando de Dios Porque el único eterno Es Dios Entonces Él está hablando Como es que Él Ha decidido Tener este ministerio Del evangelio De la gracia De la palabra de Dios ¿Ve? De la redención Dice Renunciando a lo oculto Y vergonzoso No andando con astucia Esa es una de las claves Más poderosas Que cada uno Debe decidir No andando con astucia O fingiendo Buscando Buscando Encajar De acuerdo a las circunstancias Buscando Hacer las cosas De acuerdo a Conveniencia ¿Si? No andando con astucia O simulando Ciertas cosas De acuerdo a las circunstancias Porque muchas veces Eso es lo que vemos Si un predicador Viene acá Y más o menos Entiende el enfoque Él va a decir Que está de acuerdo Con esto Si Estamos de acuerdo Con lo que aquí se dice Estamos de acuerdo Con la palabra del Señor Pero va a otro lugar Si él ve Tal vez cree Pues en otra cosa ¿No? Que Dios Que Dios esté en su iglesia Y no en su palabra También va a adecuarse a eso Otro lugar Donde tal vez Pudieran decir Este Bueno No podemos hacer nada Hasta que el profeta Retorne otra vez También se va a acomodar a eso Él es muy astuto Quiere quedar bien con todo Solamente ve las cosas Con la esfera humana El que mira solo por vista Solamente está Siendo muy sabio Investigando y examinando Cómo él quedar bien Con la gente Pero Pablo dice Nos encomendamos nosotros Antes bien renunciamos a lo oculto Y venimos nosotros No andándose Y adulterando la palabra de Dios Sino por la manifestación De la verdad Recomendándonos A toda conciencia humana Pero delante de Dios La conciencia tiene que ver Con la esfera del alma Entonces nosotros tratamos Buscamos Buscamos llegar En otras palabras A la esfera del alma De la gente De la manera correcta Y la única manera correcta es Si Dios se agrada Pues Él puede abrir el acceso Al alma de la persona Entonces Cuando él está hablando De estas cosas Y luego dice Pero si nuestro evangelio Está encubierto Este tipo de evangelio Que busca llegar Al alma de la gente Pues entre los que Se pierden Este encubierto En los cuales el yo De este siglo Se huele a entendimiento De los incrédulos Para que no les resplandezca La luz del evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Porque no debieran Dice Dejar de oír este evangelio Porque no nos predicamos A nosotros mismos Dice Pablo Sino a Jesucristo Como Señor No solamente Como un salvador No solamente Sino como Señor Como esposo Si Y a nosotros Nosotros predicamos A nosotros Como vuestros siervos Por amor de Jesús O sea Un evangelio Realmente sincero Que no venía buscando Enseñorarse sobre la gente Buscando ser el hombre Importante de ese grupo Buscando tener autoridad Buscando Usar el evangelio O usar a Jesucristo Como un medio Por el cual Pues Tomar una posición Tomar un lugar Si Viendo que hay Que hay un grupo De creyentes Que en su corazón Anhelan llegar a Dios Es tremendo Cada vez que En el corazón del creyente Anhela llegar a Dios Pues Usted va a ver Que el diablo Va a buscar A cruzarse en el camino Para decirle Ven acá Si Como Absalón Y Hacerle todo tipo De promesas Y evitar que usted Llegue a David Entonces De estas cosas Pablo está hablando Para que él Para que él Camine de esta manera Estas cosas No van a dar éxito No ¿Por qué? Porque estas cosas No Usted no puede caminar Mirando Lo que no se ve Y a la misma vez Mirando lo que se ve No puede hacer Las dos cosas Porque Una es contraria A la otra Pero Pablo Se confía Dice Si nosotros Caminamos de esa manera Esa es la verdad Del evangelio de Jesucristo Si nosotros Buscamos trabajar Para hacer de Jesucristo El señor El gobernante El esposo De la iglesia Y nosotros Solamente como Servidores Como vuestros siervos Dijo La única manera Que ese evangelio No tenga éxito Es en los que se pierden Que fe Que entendimiento Entonces Pablo Él decidió Decidió Trabajar Invertir Su vida Invertir Su tiempo Invertir Su ánimo Su esfuerzo Si Su Su predicación De una manera Que llegaría A aquellos Que solo Dios Los ha equipado Que solo Dios Ha colocado En sus corazones Los recursos Para Dios La bienvenida La palabra de Dios Él sabe No llegará No llegará A los demás Dice eso Porque La única manera Dice que nuestro evangelio Está encubierto Serían los que se pierden El Dios de este siglo Seguro al entendimiento ¿Por qué? Porque no buscamos Traer un evangelio En lo cual Oh aquí está el ungido Aquí está el hombre Aquí está el Super ángel Observe una vez más Él dice El versículo 3 Si nuestro evangelio Aún está encubierto Entre los que se pierden Está encubierto No podría estar Ese evangelio Sin efecto En otras palabras Porque dice En los cuales En los que se pierden El Dios de este siglo Seguro al entendimiento De los incrédulos Para que no les resplandezca La luz del evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Porque no nos predicamos A nosotros mismos ¿Qué decisión de Pablo? ¿Qué entendimiento? De cómo Recibir la palabra de Dios Y cómo trabajar para Dios Y él entendía De la manera que él iba a trabajar Él no iba a tener éxito En los que se pierden Él solo iba a tener éxito En aquellos Que Dios vio Que eran sinceros Y les dio En su corazón En su alma Los recursos Porque la forma correcta De recibir a Jesucristo Es de esta manera Que Pablo la va a presentar No como solamente Un salvador Un proveedor Uno que bendice Un amigo Un protector No, no, no Como señor Como padre Como esposo Como gobernante Y dijo Y a nosotros Los predicadores No nos presentamos Como los jefes Como los gobernantes Sino como Vuestros siervos Dijo Ese evangelio No hay forma De que no tenga éxito Porque esa es la manera Correcta Pero si Si está encubierto Serían los que se pierden Luego Él termina diciendo Por eso Que nosotros Caminamos No por vista Sino Por No por las cosas Por las cosas Que se ven Porque Las que se ven Son temporales Porque podemos ver Gente Que aparentemente Cree a Dios Y ama a Dios Pero si la palabra De Dios De esta manera Que la presenta Pablo Haciendo protagonista Solo a Jesucristo Y quitando el protagonismo Del predicador Y haciéndole al predicador Un servidor Para que la gente Pueda recibir a Jesucristo Como su único Señor Como su único Esposo Como su única cabeza Si Esa manera No habría forma De que falle Y eso Y eso no es así De sencillo Tiene que ser Alguien que tenga Un encuentro Con Dios Para que pueda Creerle Para que pueda Decidir Predicar De esta manera Para que pueda Predicar Buscando Dice Encomendarse Observe El versículo 2 Creo era Si Antes bien Renunciamos A lo oculto Y rengozo En otras palabras Trabajamos Para tener Una relación Una relación Sincera con Dios En la esfera Personal En la esfera Invisible No solo en la visible En la esfera Invisible De nuestras vidas De nuestro corazón Con Dios Para poder Acceder a Dios Para poder Recibir de Dios Los recursos Para que de esa manera No andando Con astucia O no buscando Predicar Para quedar bien Con el entendimiento De la gente Con el gusto De la gente Con el gusto De un sistema Religioso No, no, no Ni adulterando La palabra de Dios O acomodándolo O dándolo Un enfoque Que no sea El correcto Si no Dice por la manifestación De la verdad Escuche Por la manifestación De la verdad Recomendándonos O Buscando llegar A toda Conciencia humana Delante de Dios En otras palabras Buscando llegar Al alma De la gente ¿Por qué? Porque lo que Dios Envió El Evangelio De Jesucristo Haciendo protagonista Al Redentor Haciendo protagonista A la pareja De esta novia Usted tiene que mirar Por la palabra De Dios Y creerle a Dios Y tener Tal confianza En Dios Y saber Que usted Que usted No sabe Quién Quisiéramos Yo tal vez Pudiera decirle Señor Quisiera que este Que este Ya hemos probado Porque Uno pone su deseo Y uno se decepciona Por a veces Uno quiere Que el amigo Que la familia Que el primo Que el tío Y no se Es así Y cuando nosotros No renunciamos A eso A que Dios No haga Lo que nos Nosotros nos parece ¿Sabe por qué? Porque nosotros No conocemos Lo que hay en el corazón De la gente Por más Que seamos familia Lo que sea Pero Dios Si lo sabe Y el No es injusto Y el Antes de la fundación Del mundo Ya lo supo Y aquellos Que el conoció Que iban a ser sinceros De corazón Con su palabra Y que no iba Y que no tenían Planes de traicionar La fe A ellos Dios les dio Los recursos Para aceptar El evangelio De Pablo Para aceptar Este tipo De decisión Que tomó Pablo Por eso dijo De esta manera Nosotros tenemos Este ministerio Si Decidimos nosotros Operarlo de esta manera Con una decisión Con una fe Con un entendimiento De que hay en la tierra Un pueblo Que está diseñado Creado por Dios Que si va a recibir El evangelio Donde no hay protagonismo Del que Dios envía El que Dios envía No va a ser protagonista Pero Ese que Dios envía Hará protagonista En el pueblo A uno solo Jesucristo Pablo decidió Creer en esas cosas Porque nosotros hoy Debemos decidir Lo mismo Si Dios nos da La posibilidad De predicar A que gente Quisiéramos llegar Que gente Quisiéramos alcanzar A que gente Quisiéramos predicar Debemos decidir Pablo decidió Por eso dijo Mi evangelio Definitivamente No va a tener éxito En los que se pierden Que decisión Pero yo voy a predicar De tal manera Que tenga éxito En aquellos Que son conocidos Por Dios Equipados por Dios Para este tipo De predica Jesucristo El único Señor Y nosotros No los señores Pero siervos Servidores En ese En esa labor De unir al pueblo Con su Señor De unir al pueblo Con su cabeza De unir al pueblo Con Jesucristo Pero como su Señor Como su esposo Si Que decisión Sara llamaba Abraham Señor Su esposo Entonces Es una decisión Que cada uno Toma Cuando uno decide Estas cosas Cuando uno camina En fe Cuando uno decide Caminar No por vista Si Usted camina Y dice Mira Hoy veo hermanos Pero no sé Lo que hay en ellos Pero Dios Si lo sabe Si Pero Y Dios Los pone En nuestro camino Si nos da Un don Para hacer Este trabajo Que Pablo Decidió hacer Encomendarse Él En su ministerio Para llegar A la conciencia O al alma De la gente Y esa alma Es aquella Que Dios creó En Génesis 1 Imagen y semejanza De Dios Esa alma Que Dios creó Es para tener Unidad y compañerismo Con Dios No está Esa alma No está diseñada Para Diferente trabajo Para Para diferente Realidad Que La unión De él Con Jesucristo Entonces Que decisión De Pablo Y eso es lo mismo Que debiéramos Decidir Eso es lo que Debiéramos Enelar Señor Quiero trabajar De tal manera Para que Pueda De una u otra manera Tú puedas Abrirme paso Pablo decía Quisiera Quisiera Yo dirigirme Quisiera Trabajar Para Poder Ser Recomendado O poder Ser Dado Acceso A toda Conciencia Humana Al alma De la gente No sólo Quería llegar A su Sentimentalismo Por eso Nosotros Pudiéramos Trabajar Como dijo El profeta Cada predicador Fue a los institutos Y bueno Se le enseñó Psicología Y psiquiatría Y bueno Entonces Es bonito Trabajarlo Al sentimiento De la gente Persuadirlo Si Y bueno Podemos Tal vez Hacer reír A la gente Pudiéramos Trabajar Para poner Contentos A la gente Hacer un poquito De De alegría O bueno Trabajar Y prepararnos Para hacer llorar La gente También Trabajar Al sentimentalismo Pero hermanos Aquí en la tierra Mientras el evangelio Dure Con el mundo gentil Aquí en la tierra Si este mensaje Fue enviado Aquí en la tierra Hay gente Que dentro de ellos Hay un alma Un alma Que ha sido Equipada por Dios Para poder recibir Este tipo de enfoque Este tipo de instrucción No sabemos Quienes son Pero en la tierra Están Y el profeta dijo ¿Cómo lo captará? Suelte la palabra De Dios La palabra de Dios Ya está Cuando ese pequeño Nace Dios coloca El mensaje En ese pequeño Corazón Y esa persona Va con esa palabra Ahí en su corazón El mensaje De la hora En su corazón Entonces Cuando la persona Se mueve Allá afuera Él no está contento Hay algo Al algo Que está anhelando Cuando se encuentra Con la palabra De Dios De la forma Que la predicó Pablo Eso va a hacer Contacto No se da cuenta Que al alma De la gente No puede llegar Cualquiera Porque es tipo Como lo era Como lo era Ruth Su vientre Fue sellado No podía concebir De Malón Pero si de Boaz O como Bethsabé No podía concebir De Uriah Pero si de Judá Entonces es lo mismo El alma de la gente Que Dios sabe Que son sinceros Y que anhelan La verdad Que no están En su relación Con Dios No están siendo Hipócritas Hay una cosa Que Dios detesta Y la hipocresía Pero si alguien Es sincero Y realmente En su corazón Él quiere caminar En esa sinceridad Con Dios Dios ya supo Y le dio Los recursos Para poder Aceptar Ese tipo De enfoque Ese tipo De evangelio Que Satanás No podrá cegar A estos creyentes Pero dijo Este evangelio Si el diablo Lo cegará El Dios de este siglo Pero a los incrédulos Para que no les resplandezca La luz del evangelio De la gloria de Cristo No la gloria de la iglesia No la gloria De un predicador La de Cristo De cual es la imagen De Dios Entonces Pablo dice ¿Por qué? Porque no nos predicamos A nosotros mismos Esa es la clave Cuando nosotros ahora Ahora nosotros Como cristianos Y cada hermano Muchos jóvenes Que tal vez más Dios puede usarlos Como tremendos predicadores Pero deben ir A su corazón Con un entendimiento Pablo dijo Yo decidí Cómo tener este ministerio Cómo trabajar con él Yo decidí No tener éxito En los incrédulos Yo sé que este evangelio Dios mismo No quiere Que el incrédulo La capte Porque San Juan 6 Él mismo habló cosas Que se fueron Lo hizo a propósito Porque Dios Quiere tener un pueblo Muy sincero Y para esos Que son sinceros Les ha dado los recursos En su alma Y Pablo dice Nosotros buscamos Encomendarnos No a la mente De la gente No al entendimiento Pero a la conciencia Al alma de la gente Por eso Delante de Dios No queremos ir En hipocresía No queremos ir En fingir Por eso dijo Buscamos Luchar Buscamos Pelear Para renunciar A todo lo oculto Y vergonzoso Para poder entrar A la presencia De Dios Para decidir No andar con astucia No andar arreglando El evangelio De acuerdo a la conveniencia O a que a la gente Opine y hable bien Pablo se expuso A estas cosas Y eso es Alguien con fe Porque de esa manera Todo espíritu En la espera de un mundo Solo trabajan Solo trabajan Por una cosa Que el liderazgo Del cristiano No sea el de Dios No sea el de la palabra De Dios Cualquier otro tipo De enfoque Satanás no lo va a combatir Entonces Como pecadores Tenemos que decidir Que queremos Un grupo de gente Que queremos Nada más Tener una iglesia Mantener una iglesia Y tal vez Vivir de esa manera Y que los años pasen O queremos Como Pablo Poder llegar Al alma de la gente Por eso dijo Pablo Este ministerio Yo he decidido Tenerlo De cierta manera He tomado Una decisión ¿Cómo Tener este ministerio? Dios me la dio Pero yo he decidido Cómo enfocarlo Cómo usarlo Cómo operar Cómo operar esto Dios dijo Yo sé que Para el alma De la gente Los recursos No pueden venir De la mente De un predicador De la mente De un teólogo Yo sé que tienen Que venir Los recursos de Dios Y sé que una persona Que tiene dones Puede captar Si La gracia de Dios Para llevar recursos A la conciencia De la gente Al alma de la gente Entonces Pablo dijo La única manera De que este evangelio Sea encubierto Serían los que se pierden ¿Por qué? Porque no nos predicamos A nosotros mismos Puede ver el versículo 5 Y eso es lo que Cada uno hermanos Y cada uno Cada predicador Si Decidiera eso Dios ¿Por qué no va a usarlo? Jesús mismo dijo Oren por obreros Porque la mies es mucha Obreros pocos Puede haber multitudes Y miles Pero hermanos De esta calidad O decisión De Pablo De que No queremos Que nuestro evangelio Tenga éxito En lo que se pierden O en otras palabras En aquellos que no son Sinceros con Dios Entonces Esa predica No está buscando Entretener a la gente No está buscando Nada más hacerlo Sentir bien En la esfera natural Está buscando Traer a Jesucristo Como su único Señor Como su único líder Y cuando la gente Camina En unidad con Jesucristo ¿Usted cree que Jesucristo va a liderar Mal a su pueblo? A esa persona La vida de esa persona Completamente va a ser Diferente Pero Pablo entendía Hay un mundo invisible El de Jesucristo No es visible Pero Lo que la palabra De Dios revela Es verdad De la obra de Jesucristo Y el decidió Operar estas cosas Es glorioso eso Entonces bueno Cuando uno no mete Su deseo ahí Porque uno no está Señor mira Fulano Que despierte Fulano Señor que esto Que fulano Recuerde Si hay algo Cuando alguien camina La única manera De caminar No por vista No por lo que se ve Es caminar No por lo que Nuestros ojos declaran Pero lo que no se ve ¿Cómo lo vemos? Lo vemos en la palabra De Dios Y por la palabra De Dios ¿Sí? ¿Cómo caminar? Mirando lo que no se ve Por la palabra De Dios Podemos mirar Lo que no se ve Y por la palabra De Dios Debemos entender Aquel Que Dios Supo Que va a ser sincero Con Dios Está diseñado Para recibir La palabra De Dios De esta manera Que la predicó Pablo Dios le dio Los recursos Para ello Y el que no Y el que Dios No lo ha dado No lo ha dado Los recursos No lo va a dar nunca Pero Dios No es injusto Nosotros pudiéramos Ponernos tristes Pudiéramos Ponernos molestos Pudiéramos Reclamarle al Señor Definitivamente Debemos saber No hay nadie Que sea más justo Que Dios No hay nadie Que sea más justo Que Dios Dios es justo Por eso Pablo Muestra Si yo pudiera Andar con astucia Pudiéramos ser Predicadores de esa manera Pudiéramos darnos cuenta Este predicador No cree estas pequeñas cosas Bueno No voy a hablar eso Y decidir Quedar bien Si Por eso Pablo decía Si yo buscara Agradar hombres No sería Siervo de Cristo Si Pero cuando nosotros Caminamos Buscando Tener la palabra De Dios El ministerio Del evangelio De la manera correcta Entendemos Aunque parezca Aunque parezca Que no hay bienvenida La palabra de Dios De la manera correcta Con el protagonismo De Jesucristo Como el esposo Esa palabra Hay en la tierra gente En los cuales va a ser Bienvenida Esa palabra No sabemos quien Si Pero esa palabra Es la correcta Y si Dios la envió En alguien va a tener éxito Y eso será la novia Entonces uno Ahora uno dice Señor Ese es el compañerismo Que yo quiero Y esa es la gente Con la que yo quisiera Compartir Con la que quisiera Gastar mi tiempo Con la que quisiera Gastar mi esfuerzo Si No con aquellos Que usted le dice Si pero 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 Después te pueden pasarse Semana tras semana Y ellos no salen De sus peros Y esto Y esto Lo explica La semana Al otro día Vuelven con la misma Cosa Si No queremos gastar Otro tiempo en eso Porque el verdadero creyente No puede Contradecir la palabra De Dios Si Recuerde Este es el punto Que Pablo habla Dice El versículo Cinco Porque no nos lo predicamos A nosotros mismos Si no a Jesucristo Como Señor Y a nosotros Como vuestros siervos Por amor a Jesús En otras palabras Se da cuenta Esta escritura Este versículo cinco En realidad Es una contradicción Al sistema Que nosotros conocemos Porque La mayoría Del sistema religioso Está buscando rápidamente Una iglesia Un grupo De gente Que supuestamente Adora a Dios Está reunido Alrededor Si De un sistema Cuyo líder es humano Por eso Que la gente Hace lo que quiere Pero si nosotros Buscamos conectar La gente con Jesucristo Donde ellos vayan Si Jesucristo Siempre estará presente Donde ellos estén Estén en el hogar Algo Por ahí va a venir Cualquier espíritu Si Y van a querer Ponerse molestos Algo Rápido El maestro Va a decir Que pasa No necesitan Que esté un predicador Detrás de ellos Pero cuando el sistema Es humano Es corromper la iglesia Porque ellos van a caminar Igual que el predicador Con astucia Oye este pastor Hay que cortarse bien Ya no está Ahora si 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 el predicador Es astuto En el pulpito Su pueblo Simplemente revela Lo que él es Si Si él no es sincero Con Dios Si él no es sincero Con la gente Si él no le interesa Llegar a la conciencia De la gente Él no va A arreglar La vida oculta De él Si buscar Entrar a la presencia De Dios Para llegar Al alma De la gente Entonces Entonces ese servicio Tiene un efecto Hace de la gente Lo mismo Solamente caminando Nada más Que no me ve nadie No hay nadie Ahora Si Pero Pablo dijo He decidido No tener así El evangelio O el ministerio Que Dios nos ha dado Ahora es una tremenda Realidad gloriosa Por la cual Nosotros Podemos Decidir Operar Leamos aquí En Hebreos Capítulo 11 Dice el versículo 24 Por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó llamarse Hijo de la hija De Faraón Escogiendo Antes el maltratado Con el pueblo De Dios Que gozar De los deleites Temporales Del pecado Teniendo Por mayores Riquezas El vituperio De Cristo Porque eso Es lo que se veía Que los tesoros De los egipcios Porque tenía puesta La mirada En el galardón O sea Recuerde El verdadero cristiano No camina En realidad De una manera Sin entendimiento O torpe Moisés decidió eso Porque Moisés Era un hombre Si Si Estoy leyendo Hebreos 11 24 En adelante Entonces Moisés Pablo empieza a mostrar Que Moisés Tomó esta decisión Porque él miró Y sabía Donde está el premio Donde está el galardón Donde está la recompensa Porque él era un hombre Dotado con recursos De Dios Para entender Si Que lo que se veía Él rápido miraba Y sacó cuenta Esto no va a durar Mucho tiempo Pero miró la promesa Que Dios hizo a Abraham Y así sucesivamente Y él sabía El verdadero recompensa Está ahí El verdadero galardón Está ahí Humanamente No había ninguna ganancia Para que Moisés decida Decida dejar un trono De Egipto Pero él sabía Si él entra ahí No puede tener Las dos cosas Si él entra A ser el faraón Él sabía Que no hay marcha atrás Pero Dios Lo llamó Para ser profeta Y Dios Dejó a Moisés Le dio esa opción Él pudo haberse 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 Acostumbrado A ese buen trato Porque él pasó Todas esas cosas Y luego la gran propuesta Estaba frente a la puerta De ir y sentarse En el trono Él pudo haber decidido Pudo haber tal vez De hecho mejor Más después Y pudo haber considerado En segunda opción La promesa de Dios Pero Dios Dejó a Moisés Y en el momento Más glorioso De su carrera Él decidió dejarlo Si Él decidió dejarlo Porque él entendía Hay más grande galardón Que lo que Faraón Me ofrece Humanamente provista Faraón ofrecía más Que ofrecía Jehová Ir allá Un grupo de adoveros Que son esclavos Que viven En una condición terrible Pero él miraba Tienen una promesa Dios tiene un plan Con ellos Y Moisés Era uno donde entendía Donde hay más recompensa Es con Dios Donde hay más realidad Gloriosa Es con Dios Por eso dice El versículo 26 Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo Porque él sabía Que Dios No miente Y que Dios Jamás puede ser derrotado En sus planes En sus propósitos Y por más que la circunstancia A los ojos Digan que es difícil Lo que se ve Diga que no es posible Cuando él miró El plan de Dios Él sabía Aquí hay más ganancia Que lo que mis ojos ven Que lo que mis ojos declaran Lo mismo hoy El cristiano Cuando nosotros venimos Y conocemos El mensaje es verdadero Luego vamos a encontrarnos En un compañerismo Y yo mismo voy a permitir Compañerismo como predicador Compañerismo como cristiano Como padre Como madre Como joven Que le van a proponer Tal vez los deleites temporales Tal vez Un compañerismo errado Tal vez andar con astucia Tal vez andar con fingir Como yo me he encontrado Con muchos predicadores Que a veces uno llega Y lo primero Que le dan quejas De toda iglesia Este hermano es así Y el otro es así Y el otro es así Y cuídate del otro Y del otro tengo que cuidarme Y porque este es así Porque este es así Pero cuando salen a predicarle Oh hermanos Yo he orado por ustedes Yo no quiero ser así Entonces uno dice no Eso no Yo no vine por eso El secreto es que Usted no pierde el objetivo Por el cual ha venido A Jesucristo Usted ha venido Por tener una relación Con él Pero en el camino Va a encontrarse con propuestas Moisés se encontró Con propuestas Y de verdad Era ser el rey del mundo En ese día Porque Egipto Era la potencia mundial Si Entonces En ese momento más glorioso Y cuando se confrontó Con la palabra Dios dijo Hay más grande Riqueza Lo que hoy Puede ser vituperio Hoy puede ser burla Hoy puede ser Puedo quedarme solo Pero hay más Gran riqueza Que los tesoros De egipcios ¿Por qué dice? Porque tenía puesta La mirada En el galardón No se sirve a Dios Para fracasar No Es lo mismo hoy Hoy día Cuando miramos un mensaje Cuando leemos el mensaje Entendemos Hay un pueblo Hay un pueblo Que vivirá Como la Biblia Declara en Apocalipsis Una iglesia gloriosa Santa Sin mancha Sin tacha Sin arruga Una iglesia Que se le ha dado Que se avista Con lino fino Que ella se avista Si Y esas son las acciones Justas de los santos Una que Que la vida de ella Desciende del cielo Una real nueva Jerusalén Si usted Es sincero Y tiene fe Para agarrarse De esas promesas Usted empieza a predicar Buscando eso ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos Que la palabra de Dios Declara? ¿Si? ¿Dónde está? Entonces la única manera De saberlo Es proponerles Lo más alto De la promesa Proponerles Lo más Lo más difícil Aparentemente De la promesa ¿Si? Entonces en ellos Hay agarre de eso En el otro No Eso no En el otro Está operando En su razonamiento El otro Al no tener recursos Y Dios no le dio Los recursos Porque sabía El mundo invisible De lo que había En su corazón ¿Si? Pero si Dios Envió este mensaje Hay un pueblo Cuando leemos el mensaje Y empezamos a mirar La realidad gloriosa Del pueblo de Dios ¿Si? Entonces Tenemos que caminar Con esa decisión La real ganancia Porque piénselo Porque la Biblia Habla cosas maravillosas Como decía Zacarías El más débil Del pueblo de Dios Será como David Cuando uno lee Esas cosas Podemos leer Un poquito aquí Y luego regresamos Aquí en Zacarías ¿Si? Zacarías Zacarías Capítulo 12 Observe Que tremendas profecías Uno lee la Biblia Y luego el mensaje ¿No? Y es tremendas profecías Y cuando decidimos Caminar por fe Entonces caminamos Buscando lo que los ojos No ven ¿Se da cuenta? Porque ¿Qué leía Moisés? Cuando leía Lo que Dios le había dicho A Abraham Tú si mientes Eres esclava Y Moisés vio Cierto Están esclavos Pero saldrán Con gran poder Saldrán con gloria Saldrán con brazo fuerte Moisés miró Que tremenda cosa Mis ojos no lo ven Pero Dios no miente Y empezó a buscar Mejor esa realidad Que la propuesta De Faraón Porque él decía Ahí está el galardón Verdadero El verdadero creyente Sabe donde está Su ganancia Para gastar su vida Para invertir su tiempo En aquello que De verdadero Hay recompensa Él no va a ir A gastar su vida En aquello que Al final va a estar Arruinado No Entonces dice Capítulo 12 De Zacarías Profecía De la palabra De Jehová Acerca de Israel Jehová Que extiende los cielos Y funda la tierra El creador Y forma el espíritu El hombre Dentro de él Él se presenta Al Dios Que creó De la creación Y también creó Al hombre Entonces aquí Pongo a Jerusalén Jerusalén Ese es su pueblo Su iglesia Por copa Que hará temblar A los pueblos Alrededor Contra Judá En el sitio Contra Jerusalén Todo pueblo Que irán Dice contra Judá Jerusalén Oye hermano Por copa O por cúspide O por lo más alto Y tan poderoso Que todo pueblo Que venga contra Judá Los hará temblar No está hablando De cosas naturales Está hablando De diablos sobrenaturales De esos 200 millones De demonios Así como estaban Los de Jericó Temblando Como dijo Raab Porque venía Josué y su gente Es una profecía Entonces Dios dice Yo haré eso Yo el creador Que tremenda realidad El creador De los cielos El creador De la tierra El creador De toda la creación Y el que formó Al hombre Yo decreto Estas cosas Que mi pueblo Jerusalén No será cualquier cosa Yo lo pondré Por copa Que hará temblar A todos los pueblos Cuando uno mira Estas promesas Entonces uno dice Esto es lo que yo quiero Este es el pueblo Con el que yo quiero Juntarme Con el que yo quiero Tener compañerismo Porque lo que Dios dice Es verdad Entonces cuando el diablo Viene y me propone Un pueblo mediocre Tibio Debilucho Digo no Eso yo no Busco Yo quiero Este pueblo Entonces predicamos Para hallar Ese pueblo Si Entonces dice Ve Y aquí yo pongo A Jerusalén Por copa Que hará temblar A todos los pueblos Alrededor de Judá En el sitio Contra Jerusalén Habrá un sitio Habrá un ataque Si Pero en aquel día Yo pondré a Jerusalén Por piedra pesada A todos los pueblos No habrá No habrá Más pueblo Fuerte Que Jerusalén Tan fuerte Tan poderoso Una piedra pesada En otras palabras Que será un problema Muy pesado Para ellos Si Entonces Oh hermano Si pero eso Algún día Cuando será Cuando no hay fe Cuando Dios nos confió Su palabra Si nos da Si nos da El privilegio De poder Tener la posibilidad De hablar Al pueblo de Dios Pues con la prédica Nosotros estamos buscando Si A entrar a la conciencia De la gente Con aquella verdad Dada por Dios Que solo tendrá éxito Que solo tendrá éxito En lo que Dios ha dicho En el pueblo que Dios ha dicho Entonces dice Yo pondré En aquel día Yo pondré a Jerusalén Por piedra pesada A todos los pueblos Todos los que se la cargaren Serán despedazados Bien que todas las naciones De la tierra Se juntarán contra ella O sea dice Cierto Yo dice De verdad Entrar a esa realidad De la novia Será ponerse en problema Con toditos los pueblos Si Pero Nadie podrá Con el peso Que ella tiene Cuando uno lee La palabra de Dios De la promesa De Dios Para este día Y uno lo cree No lo ve Puede que veamos Nada de esa realidad Pero dice Yo creo que eso Lo que Dios ha dicho No es mentira Y si estamos viviendo En este día Y en ese día Esas verdades Han sido sueltas ¿Dónde están? Tienen que estar En algún lado Y cuando miramos Allá estaba una poderosa Piedra como Gedeón Pero ni parecía Parecía una piedrita así Que los madieritos Lamentaban para allá Y para acá Hasta que se encontró Con Dios Y Dios le empezó a hablar Valiente Poderoso Invencible 120 mil para ti Son como un solo hombre Que me estás hablando Si Y cuando salió Creyendo esa verdad Y definitivamente Que guerrero Sobrenatural Tomó lugar En su vida Dios No solamente Estaba diciendo Algo histórico Algo fantástico Si no Es una promesa Entonces dice Cierto Usted tiene que también saber Cuando camina por fe Y usted decide Buscar una realidad En Dios Simplemente Usted ya Vira por la palabra Y vas a ver Se va a ganar problemas Porque así dice Entrar a esa realidad Es ganarse problemas Con todos los pueblos Si Pero al fin y al cabo Donde está el gardardón Agradar a la gente Agradar lo que se ve Los pueblos Agradar a Dios Que ha dicho Y habló para su pueblo Decisión Entonces En aquel día Dice Jehová Heriré con pánico Todo caballo Con locura Al jinete Más sobre la casa de Judá Abriré mis ojos Y todo caballo De los pueblos Heriré con ceguera Que tremendo Que advertencia Si Todos los demás Estarán ciegos A la verdad Que Pablo está hablando El liderazgo Sobrenatural De un pueblo Sobrenatural Con una fe Sobrenatural Con una vista Sobrenatural Y con acciones Sobrenatural Con hechos Sobrenatural Que para ellos Empiezan a mirar Tanto valor En el compañerismo Que usted puede ver Gente moviéndose De un lugar a otro Considerando De más importante Porque hay algo adentro Si En el mundo De su fe Hay una necesidad Hay un hambre Hay un deseo Que la gente Empieza a manifestar Esa realidad Dice el versículo 5 Ahora escuche esto Esto es lo que Pablo miró Por eso Pablo miró Cuando habló a la gente Pablo dijo Él leía Zacarías Él leía cada Cada escritura En el Antiguo Testamento Y él dijo No yo tengo que entender Que el evangelio Que Dios me ha dado Es para el alma De la gente Para la conciencia De la gente Si Y para ellos Yo no debo Recomendarme a mi mismo No debo predicarme De mi mismo No debo recomendarme A mi mismo No debo presentarme Yo mismo Pero hay alguien De que debo presentar ¿Por qué? Porque ellos Están diseñados Para recibir Y encajar Con su Señor Con su pareja Porque Jesucristo No viene como Alguien más Viene como la Pareja de esta novia Porque cada creyente Es llamado a ser parte De ese cuerpo novia Palabra Aleluya Cuando uno mira estas cosas La Biblia dice Y los capitanes De Judá Dirán En su corazón O sea los capitanes De Judá Los predicadores En otras palabras Si Predicadores Los siervos Como dijo Pablo Dirán en su corazón En su corazón Pablo tenía estas cosas En su corazón Dice Ellos dirán esto Que dirán Del pueblo de Dios Dirán Tienen fuerza Los habitantes De Jehová De Jerusalén En Jehová De los ejércitos De Dios Ellos entenderán Donde esta la fuerza Del pueblo de Dios La fuerza No esta en la iglesia La fuerza No esta que me reciban A mi como predicador La fuerza de ellos Viene de Dios Directamente de Dios Si yo quiero ver Los fuertes Oh hermanos Si ya no quiero ver Los derrotados Entonces ya se de donde viene Dicen los capitanes De Judá Para ellos Va a quedar claro La fuerza del pueblo De Dios Viene de Jehová De los ejércitos No es su fuerza Es la fuerza de Jehová Y con esa fuerza de Dios Quien los puede derrotar A ellos Entonces habrá un trabajo Para lograr conectar Al pueblo de Dios Con su fuerza Con esa virtud Tipificada allá En los días de Sansón Observe Que pensamiento habría En el capitán de Judá Que concepto habría Que la fuerza del pueblo No es la iglesia Que la fuerza del pueblo No es el predicador Que la fuerza del pueblo Viene directo de Jehová Es el entendimiento Pablo tenía el mismo entendimiento Pues Pablo Que no nos predicamos A nosotros mismos Pero predicamos a Jesucristo Como Señor O como esposo De esta novia O se desposado ¿Por qué? Ahí está su fuerza Ahí está el poder Ahí es Ese tipo de enfoque Va a tomar lugar A un agrado de Dios Va a ser bienvenido En el alma de la gente Lo van a recibir Así a Jesús Como el esposo Y la relación De la vida cristiana Del cristiano Con Jesucristo En esa realidad En ese noviazgo En ese compromiso Hermanos Esa es la manera correcta De que el pueblo Debe recibir a Jesucristo Por eso Pablo dijo Yo me confío al evangelio Pero he decidido Tener el evangelio De esta manera Entonces ¿Por qué? Porque no miro Las cosas que se ven Porque nosotros Estamos mirando A ver hermano A este hermano Ya sé que chistes Le gusta A este hermano Ya sé que más o menos Le gusta creer No Hay un alma En cada uno Un alma Creado por Dios Y equipado por Dios Para la palabra Dada por Dios Para este día Y dice El capitán de Judá Entender estas cosas Entonces en aquel día Cuando los capitanes De Judá Escuche Entiendan esto Cuando el capitán De Judá Cuando los predicadores Entiendan esto Si el capitán De Judá Entiende eso Que la fuerza Del pueblo Está en Jehová De los ejércitos Su Dios Entonces en aquel día Pondría a los capitanes De Judá Como bracero De fuego Entre la leña Oh que poderoso Por eso Jóvenes Predicadores Si logran captar Estas cosas Dicen en ese día Si tú logras Tú predicadores Logras ver esta verdad De que Si hay fuerza disponible Si hay poder disponible Para cada creyente Si hay poder disponible De Dios Para cada creyente Pero no por vía De la iglesia No por vía Del predicador Pero directo De Dios Quítale todo mediador Conecta al pueblo Con Dios Sin mediadores Si haces eso capitán Dices si haces eso Yo te pondré A ti capitán Como bracero De fuego Entre la leña Aleluya Como antorcha Ardiendo Entre las gavillas Y consumirán A diestra Y a siniestra A todos los pueblos Alrededor Y Jerusalén Será otra vez Habitada en su lugar En Jerusalén Yo haré De este predicador Haré tan poderoso Oh hermano Lo haré como un fuego Entre gavillas Como un fuego En medio de paja Va a desaparecer Todo lo que está A su alrededor Se da cuenta Hablando de diablo De demonios De poderes Hermano Un predicador ¿Quieres vencer Predicador? ¿Quieres un abavimiento En tu vida? Cáptate cosas Dichas por Dios El plan de Dios Para su pueblo El plan de Dios Para Jerusalén El plan de Dios Para su gente El plan de Dios Para sus hijos La voluntad de Dios Para su iglesia Cáptalo Trabaja por ello Entonces yo te haré Un bracero de fuego Entonces no hay quien Te detenga Capitán de Judá Pero cuando uno No entiende esto Va a ser lo opuesto Ni él vence Ni deja que los demás Puedan vencer Es una cosa Que hemos visto Y contentos Vivir fuera de la promesa Andando con astucia Y diciendo Dios está en nuestro medio Cuando no hay nada De realidad Pablo dijo Yo no he decidido eso Yo no he decidido eso Yo entiendo Hay promesa de Dios Para su pueblo Y la promesa Está más allá De lo que se ve Hoy podemos ver Creyentes que todavía No entran a esa realidad Pero entendemos La palabra de Dios Si ellos son Habla maravillas Y yo no sé Pero en su corazón Si ellos son Yo sé que Los va a despertar Lograr desconectarlos De depender de iglesia Cortar todo cordón umbilical Que dependa de iglesia De hombre De predicador Pero conectarlo Con Jesucristo Directamente Con la palabra De Dios Directamente Si Entonces Yo pondría A los capitanes De Judá Como bracero De fuego Entre la leña Como antorchardien Entre las gavillas Y consumirán A diestra Y a siniestra A todos los pueblos Alrededor Y Jerusalén Será otra vez Habitada en su lugar Si el capitán Entiende esto Si el capitán Dice en su corazón Observe la clave Del versículo 5 Si el capitán Dice en su corazón Que el pueblo de Dios Tienen fuerza Los habitantes Los creyentes Los ciudadanos De Jerusalén ¿Dónde? En Jehová De los ejércitos De Dios Esa es la palabra De Dios Es la fuerza De ellos Yo puedo decirles Pártense bien Dejen de hacer esto Y les puedo dar consejos Ellos no tienen la fuerza En ellos No está la fuerza No está la fuerza En sus brazos No está la fuerza En su buen deseo La fuerza de ellos Está en Jehová De los ejércitos Si el corazón Del capitán De Judá Si el corazón De ellos De los capitanes Si en el corazón De ellos Pega esta verdad Y esto es lo que pegó En Pablo Pablo entendió Dijo yo Ni me predico a mí mismo Ni me presento a mí mismo Como señor O como líder Como un siervo Pero a Jesucristo Yo predico como señor Como el esposo Porque él entendía Donde está la fuerza Del pueblo de Dios Si Entonces queremos ver Al pueblo de Dios Vencer Queremos verlo Como Moisés miró Ellos tienen promesa Y por más que hoy Estén esclavos Los ojos me dicen No veo otra realidad No lo veo a ellos Libres No los veo sin hacer Adobes para los egipcios Pero miraba la palabra Y la palabra de Dios Decía Que no se quedarán Como adoberos Entonces dijo Lo que aquí dice es verdad Entonces lo que yo veo Va a dejar de ser Va a pasar Porque lo que yo veo No es la promesa de Dios Lo mismo Cuando vemos un pueblo Que no se ha unido A la palabra de Dios Entonces dice Eso va a dejar de ser Eso va a pasar No me conviene Entretenerme Con ese tipo de gente No me conviene Entretenerme Con ese tipo de capitanes Como predicadores Que tipo de compañerismo Con que predicadores Queremos Con predicadores Que sean así Con capitanes de Judá Que en su corazón Sepan esta verdad La fuerza del pueblo de Dios No está que vayan a la iglesia Si Porque si él piensa Que ahí está la fuerza No falten hermano Lleguen temprano Conéctense Rápido O en la transmisión Si Miren los cultos Solamente por estar En un culto Otros dicen Es que no ofrendas Es que no diemas Si Y piensan que te vacilen El rapto Solamente buscando Que hagan eso Y ya está Pero la profecía Que dice Lo que no se ve Que dice Lo que no se ve Pero que es eterno Esa es la promesa De la palabra de Dios Y lo que nunca dejará de ser Es la palabra de Dios Lo que no se ve Permanecerá para siempre Es la palabra de Dios Que dice Que la fuerza De cada creyente Esté en la palabra de Dios Esté en Dios Entonces que Trabajar Cuando el capitán de Judá Entiende eso Él trabaja Trabaja Por eso Pedirá Dios sabiduría Predicará de eso Hablará de eso Y trabajará Porque el creyente Pueda conectarse Con su fuerza Al unirse con la palabra Dios se está uniendo Con fuerza Se está uniendo Con poder Se está uniendo Con sabiduría Con entendimiento Con liderazgo verdadero Con unción verdadera Aleluya Serán invencibles Esa es la promesa Por eso a veces El predicador exclama Oh Dios Úsame Úsame Dios Si aquí está La palabra de Dios Pero tienes que mirar Como Moisés Mirar la promesa Y decidir Creerlo Los ojos pueden decir Una cosa Si A veces nosotros Podemos tomar escrituras Y predicar Nada más Por lo que nuestros ojos ven Pero el verdadero Capitán de Judá No va a mirar Lo que ve Sin lo que los ojos ven Porque lo que vemos Eso no va a quedar Lo que va a permanecer Lo que la palabra De Dios Lo que no vemos Pero la palabra De Dios declara Y la palabra De Dios declara La clase de iglesia De Jesucristo Y con esa yo quiero estar Con esa yo quiero tratar Con ese pueblo Yo quiero compañerismo Como En el corazón Él entiende Un pueblo Yo busco ese pueblo Que ellos Anhelen Unirse a su fuerza Un pueblo que anhela No ser derrotado Como Sansón Vivió con fuerza Y luego vivió sin fuerza Pero un día despertó Y quería una vez más Su fuerza Y dijo Y dijo El profeta Una vez más La novia clamará Aleluya Un pueblo Que quiera fuerza Que quiera poder Que quiera unción Que no quiera ser derrotado Que diga basta Dios Una vez más Aleluya ¿Se da cuenta? Por eso podemos mirar En la palabra de Dios Si caminamos por vista De esta manera Dijo La única manera De que al que no crees Porque el Dios De este siglo Se llegó al entendimiento Porque es el evangelio Verdadero Si Es la necesidad De cada creyente Como ayudarlo Yo pudiera Tener compasión Pudiera tener Tal vez Buen deseo Para la gente Y quererlos ayudar Pudiera verlos pasar Problemas naturales Pero recuerde Todo lo natural Que la gente Pueda pasar Cualquier dificultad natural Simplemente es consecuencia De su desgracia espiritual Y si solo ayudamos A lo natural Es como que le de un pancito A la semana Para alguien Que está sufriendo hambre Si Eso no lo va a ayudar Mucho Pero cuando nosotros Entendemos eso Y queremos realmente ayudar Seamos como dijo Pablo Limpiémonos De lo oculto Paguemos un precio Más alto Para acceder A la presencia De Dios Para traer recursos Donde podemos mirar Donde Donde hay fuerza Para ese pueblo Donde hay virtud Para ese pueblo Donde hay bienestar Para ese pueblo Donde ya no hay derrota Para ese pueblo Y buscar trabajar Por eso Porque si usted arregla La relación de Dios Con esa gente Todo lo demás Es pan comido Les irá bien Les irá bien A cada creyente En la condición De joven De adulto De niño Les irá bien Porque habrá fuerza De Dios A su fe A su entendimiento A su deseo correcto Aleluya Entonces Que tremenda realidad Que Dios Saldrá con estos capitanes Jerusalén Entonces será otra vez Habitada En su lugar Cuando estos capitanes Entiendan eso Dice Dios lo hará A estos capitanes De esa manera Oh Yo sé que esto Esto es lo que Dios Va a despertar Como digo Estamos poniendo Tal vez una pequeña Plataforma Ya van a despertar Esos capitanes Por ahí Si Oh hermano Con ese entendimiento Van a buscar Con un hambre Con una sed De ver al pueblo Victorioso Y entendiendo Como eso viene Trabajando De día y de noche Por esa realidad No descansando Anhelándolo Viéndolo Visualizándolo Conociéndolo Que lo que Dios Ha dicho No va a dejarse No va a quedarse Sin cumplimiento Cada profecía De su novia Es verdad Disfrutándolo Mirándolo Anhelándolo Trabajando por ello Que hará Dios Dice Sabes que haré contigo Capitan Si tú entiendes Eso lo crees Trabajas por ello Te haré un bracero De fuego Te haré poderoso Te daré mi unción Mi sabiduría Mi gracia Mi confianza Para con mi pueblo Aleluya Que promesas Que promesas De la palabra de Dios Para cada uno De sus hijos Pero cuando queremos Operar de otra manera Nada más buscamos Examinar a ver Que está mal Que está mal En lo natural Claro que está mal Cantidad de cosas ¿Quién lo sacará Del error? No solo diciéndole Está mal Está mal Yendo la palabra De Dios Si y como debe estar El pueblo Y como lograr Que eso sea real Si Mirando por la palabra De Dios Y entendiendo ello Y enseñándole Mira Esto está mal No le agrada a Dios Y mira Puedes estar mejor Si Es como que el que va Por ahí Y el pobre burrito No puede con la carga Y usted dice Pero si puedes A ver Amira Mira tú tienes En economía suficiente Puedes tener un carro En vez de que maltratas El animal Que si Si Y hasta se alcanza Para dos tal vez Si Y puedes cargar Como que tuvieras Tal vez unos 100 Burritos Que si puedo Porque el pueblo Dio la novia de Dios Dios no solamente Les ha traído un mensaje Tienen recursos Ilimitados Tienen recursos De tal manera Que cuando la palabra De Dios Los despierta Traerán de regreso El libro de los hechos Una vez más Dios no miente Y este mensaje Ha venido para eso Y si este mensaje Ha venido para eso Significa Que en esos creyentes En esos corazones Hay recursos Hay potenciales Que si se unen Con la palabra de Dios Van a empezar a despertar Y van a empezar A conocer a su Dios Y van a anhelar Una vez más Quiero la fuerza Aleluya Entonces Dios responderá Entonces Cabalgaré una vez más Dijo el profeta Aleluya Filisteos Serán derrotados Serán acabados Aleluya No va a quedarse Sin cumplimiento Entonces cuando Tenemos la palabra Decidimos Decidimos Que audiencia Queremos tener Hermano Pero si muchos No quieren Escuchar esto Si muchos Tal vez quieren De poco a poco Algo por el estilo Si Por eso Usted tiene que ver Donde está el galardón Realmente Porque todo lo demás Si yo trabajo De otra manera Empocando nada más De tener un grupo De tener gente Amigos Solo por tenerlo Y puede que nos vaya Bien en esta tierra Pero eso es temporal Eso será temporal Se acabará Tal vez puedan durar Cinco años Puedan durar Diez años Puedan durar Treinta años Pero es temporal Pero si trabajamos Como Pablo Decidió Como Moisés Decidió Como la profecía Lo declara Puede ser Con cuatro o cinco Personas Hermano Pero ahí está El verdadero galardón Ahí está Verdaderamente Un tiempo No mal gastado Un esfuerzo No mal gastado No señor Ahí está Por eso dice aquí Jerusalén Será habitada En su lugar Y liberar a Jehová Las tiendas de Judá Primero Para que la gloria De la casa de David Y del habitante De Jerusalén No se engrandezca Sobre Judá En aquel día Jehová defenderá Al morador De Jerusalén ¿Se da cuenta? Dios ya declaró Que el morador De Jerusalén ¿Sí? El creyente De la novia Dios va a salir En defensa de él ¿Sí? Eso tiene que quedar claro Dios va a salir Si hay un capitán Y el presidente Y otras cosas Dice Jehová Defenderá Al morador De Jerusalén El que entre ellos Fuere débil De los moradores De Jerusalén El que entre ellos Fuere débil En aquel tiempo Será como David No queremos ser débiles Y cobardes Para esas promesas Queremos creer Cuando predicamos La palabra Ya no estamos Predicando a cualquier gente ¿Sí? Estamos predicando A esa gente ¿Sí? Hermanos Pero aquí No, no es lo que son Digan Hermano Y si no son Deja Aparecerán La palabra de Dios Los va a sacar Porque adentro Ya la profecía Hay alguien Adentro en el corazón Hay un corazón Hambriento Por esa profecía La palabra de Dios Salió Dijo Una virgen Concebirá Y nadie quería Pero había en la tierra Un corazón Que quería esa profecía En el tiempo Indicado En el tiempo Correcto Y entendemos El tiempo que vivimos El diablo Quisiera acostumbrar A los predicadores Quien es No es posible Quisiera acostumbrar Que ya Que nos hemos acostumbrado A ver un pueblo derrotado No Me rehúso a ver Lo que los ojos dicen Quiero mirar Lo que no se ve Y eso es Por la palabra De Dios Yo quiero vivir Mirando esta realidad Esta calidad De creyentes Por eso Cuando alguien hermano Viene hermano Yo soy débil Ah eres como David Que tremendo Eres como David Aleluya Poderoso Mata a diez miles El más débil Si yo soy Casi el más débil Uy eres más que David Entonces No podemos Aceptar incredulidad Cuando viene Hermano Si tengo problemas Yo no le voy a creer Hermano Soy débil No le voy a creer Porque tendría Que descreer La Biblia Porque la Biblia Habla del pueblo De Dios Que el más débil De todos Será como David Porque la fuerza De él Viene de Dios Y Dios Defenderá Al morador De Jerusalén Peleará por él Y si Dios Por nosotros ¿Quién Contra nosotros? Aleluya Hermano Tengo problemas Sé que lo vencerás Hermano Estoy pasando momentos Difíciles Sé que puedes salir De eso Porque Jehová Peleirá por el morador De Jerusalén La única cosa Hay que conectar Al pueblo de Dios Con la palabra de Dios Hermano Tengo problemas Con todo Me rechazan La gente Sé que así es La profecía Sé que hay un trago Amargo de promedio Pero sé que Dios Pelea por ti Sé que no puede Ser derrotado Sé que no te pueden Vencer Porque la profecía Yo creer Que un creyente Va a ser derrotado Tengo que descreer La Biblia Tengo que mirar Lo que se ve Tengo que decidir Vivir por lo temporal Y lo que dejará De ser Pero lo que no se ve Pero es eterno Entonces la fe La certeza De lo que no se ve Pero lo esperamos Lo visualizamos Y viene a realidad Porque en este día Es el infierno subiendo Pero también el cielo Descendiendo Aleluya En aquel día Jehová defenderá Al morador de Jerusalén Lo único Lo único Para que sea El morador de Jerusalén Que tiene que pasar Rápido A Zacarías 8 Luego Volvemos ahí Al 12 Zacarías 8 Versículo 3 Así dice Jehová Yo he restaurado a Sion Y moraré en medio De Jerusalén Y Jerusalén Se llamará Ciudad de la verdad Ciudad de la palabra En otras palabras Y el monte de Jehová De los ejércitos Monte de santidad Jerusalén Ciudad de la verdad Jerusalén Ciudad de la palabra De Dios Entonces dice Yo lucharé Yo defenderé Al morador De Jerusalén Si Yo defenderé Al morador De Jerusalén O A aquel creyente Que es de la verdad Aquel que ama La palabra de Dios Yo lo defenderé Que es esa Jerusalén Con que está relacionado Con la ciudad Con la palabra De Dios Entonces Decía el versículo 8 De Zacarías 12 En aquel día Que va a defender Al morador de Jerusalén El que entre ellos Prende débil En aquel tiempo Será como David Y la casa de David Como Dios Si Y el que es como Y el que no es débil El que es como David Será como Dios Como el ángel De Jehová Delante de Dios Hermano Hay que tener fe Para esto Esto puede que nuestros ojos No vean Puede que no veamos Este tipo de niños Este tipo de jóvenes Este tipo de hermanas De doncellas Si Pero Tenemos que decidir Mirar La promesa Como Moisés decidió No veía Moisés todavía Un pueblo que salía De Egipto Poderoso y con gran gloria No vio Pero lo que sus ojos Decían mira aquí está el trono Y yo tengo acceso libre Puedo ir ahí Simplemente No hago nada Él tenía ante él Lo que sus ojos no veían Y lo que sus ojos veían Y por fe Decidió Decidió considerar Más tesoro Más riqueza El vituperio de Cristo Parecía vituperio Caminar a la promesa Parecía ir al vituperio Ir a la desgracia Igual hoy Predicar Ese tipo de realidad Va a parecer que No vas a tener éxito Nadie te quiere oír Si Dios envía este mensaje Es porque en algún lugar Hay gente Hay gente Que tiene estos recursos Que tiene este deseo Que tiene esta fe Que tiene este interés En algún lugar de la tierra Están No sé quiénes son Pero existen Porque Dios No puede enviar Su palabra Y ser derrotada Existen Yo no puedo pensar Que va a haber un rapto Sin esta realidad Por eso muchos esperan Que el terremoto Muchos esperan Tantas profecías Que Rusia Que el Papa Que Obama O que O que La nueva Elección de Estados Unidos Lo que sea Para mí La señal más grande El Evangelio del Reino Es el Evangelio Del poder De la piedra Cortada sin manos Los demás Son rumores de guerra Pero no es el fin Pero si este Evangelio Del Reino Es predicado En todos los lugares Donde están Los hijos de Dios Donde están Aquellos diseñados Para esto Y este Evangelio Es predicado En todo el mundo Donde están Esos hijos Porque ¿Se acuerda Que Dios Como obra No vaya a pensar Ah es que tiene que ser En cada rincón De la tierra Predicado el Evangelio Vaya al Libro de los Hechos Pablo dice Yo quise ir allá Dios me dijo No vayas ahí Dijo anda allá A Macedonia Y quise irme de allá De la otra ciudad Dijo no Todavía quédate Tengo hijos acá Donde están Esos hijos Ahí llegará el Evangelio El Evangelio del Reino Y este Evangelio del Reino Será predicado Dijo en todas las naciones O a todas las gentes Que están diseñados Para ese Evangelio del Reino Entonces vendrá el fin ¿Qué tipo de realidad tomará? ¿Usted qué cree? Que va a haber el rapto Y no va a haber esa gente Que serán como Dios El más débil Como David Y David era como En el corazón de Dios Y lo que es de la casa De David Serán como Dios Hermano No importa si en los ojos No lo ven Moisés lo veía ¿Se da cuenta? Abraham Puede Parecía que le sirva bien A los sodomitas No se veía el fuego Pero Abraham si lo veía Y se mantuvo lejos Dijo hasta acá Puede llegar el fuego ¿Qué pasa? ¿Por qué estás cambiando Las tiendas? No, no, el fuego Puede llegar hasta acá ¿Qué fuego? ¿Qué fuego? Él miraba la promesa Él miraba la palabra Él sabía que Dios No puede dejar Esa condición del hombre Caer tanto Y rendirse tanto A poder de demoníacos ¿Se da cuenta en la maldad? ¿Cómo se han rendido hoy? ¿Cómo se han rendido A la inmoralidad? ¿Cómo se han rendido A esos espíritus? ¿Se han rendido Y le han dado rienda suelta A demonios Para corromperlos Y hacerlos inmorales? Simplemente es paralelo Gente se rendirá a Dios Se rendirán tanto Al espíritu de Dios Que hará de ellos Que hará de ellos Gente como David Que hará de ellos Gente como Génesis 1.26 Como Jehová de los ejércitos Aleluya Yo de la casa de David Sería como el ángel de Jehová Delante de ellos En aquel tiempo Yo procuraré destruir A todas las naciones Que vinieran contra Jerusalén Oh hermano ¿Se da cuenta? Que realidad gloriosa ¿Quiénes son? Esto en lo natural ¿Se da cuenta Que este es Armagedón? Este es Armagedón Todas las naciones Contra Israel En lo natural Armagedón Y luego dice ¿Qué pasará después de eso? Después de que Jerusalén Después de que Jerusalén Los capitanes de Judá Sean como aceros de fuego Después de que el habitante De Jerusalén Sea defendido por Dios Y el más débil Sea como David Y el que es como David Sea como Jehová Como el ángel de Jehová Después de eso Dice el versículo 10 Les derramaré Sobre la casa de David Sobre los moradores De Jerusalén Espíritu de gracia y donación Y mirarán a mí A quien traspasaron Y llorarán como se llora Por hijo unigénito ¿Qué es eso? La revelación del Mesías Para Israel La revelación del Mesías Para Israel Pero antes de eso ¿Se da cuenta La realidad gloriosa Que toma lugar Para el creyente? Entonces Solamente es entender Cómo toma lugar Esas cosas Por eso cuando volvemos Allá y miramos Miramos en Hebreos Como que hablaba De Moisés Y decía Y decía El versículo 26 Hebreos 11 Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo Que los tesoros De los egipcios Porque tenía puesta La mirada En el galardón Por la fe dejó a Egipto No teniendo No temiendo La ira del rey Porque se sostuvo Como viendo Al invisible Todo fue una decisión Cuando Moisés Decidió Decidió Rechazar el trono Entonces él se fue Y empezó a defender Y decidió Cuando golpeó al egipcio Ya su decisión Estaba tomada Ya Ya sabía Lo que podía pasar Ya Ya había decidido Renunciar al trono Si Se sostuvo viendo Como ¿Por qué Quien le sostuvo Para dejar todas esas cosas Para mirar Lo que no se ve Se sostuvo Como viendo al invisible Viendo la promesa No había evidencia física No había evidencia científica Pero lo que los hombres digan Lo científico Que el hombre diga No es más grande Que lo que La palabra De Dios Dice Es más real La palabra de Dios Solo hay que decidir Cómo manejar nuestra fe Cada don que tenemos Como predicador Como músico Usted tiene que decidir Cómo manejar su vida Como cantante Como cristiano Como padre Como joven Tiene que haber una decisión Que decidir Decidir hacer las cosas Mirando que Decidir hacer las cosas Mirando que Tiene que decidir Si Observe El libro de Edras Tiene que haber una decisión Cada uno de nosotros Si caminamos por vista O caminamos Por fe Capítulo 9 Capítulo 9 Del libro de Edras Edras Deseó ir Allá a ayudar La restauración De su pueblo Era erudito En la palabra del Señor Y bueno Hizo mucho trabajo Y dice el versículo 1 Edras 9 Acabadas estas cosas Los príncipes Vinieron a mi diciendo Vienen los príncipes Los líderes del pueblo Que ya son después De las siete edades De la iglesia O después de las siete décadas Allá Después de los setenta años Están volviendo Para restaurar el templo Lo mismo que nosotros Después de las siete edades De la iglesia Es el mismo paralelo Entonces vinieron Los príncipes del pueblo De Israel Y los sacerdotes Y levitas Vinieron a mi Dicen los príncipes Diciendo El pueblo de Israel Y los sacerdotes Y levitas No se han separado De los pueblos De las tierras De los cananeos De los eteos De los pereceos De los jebuceos De los salmonitas De los moabitas Egipcios Y amorreos Y hacen conforme A sus abominaciones Entonces vinieron Dijo había un problema ¿Cuál era el problema allá? Unión falsa Falso compañerismo El pueblo de Dios Ahora fue jalado Por falso compañerismo A la vida del amorreo Del jebuceo Falsa unión Se da cuenta El gran problema Que tomó lugar Ese pueblo Que debería Debería estar agradecido Que Dios Los cuidó No dejó que Babilonia Los desaparezca Tal como Dios Había prometido Que después de siete Décadas Ellos iban a regresar Ahora están cumpliendo Profecía ¿Cómo debieran vivir? Después de siete edades Dios nos envió Un mensaje ¿Cómo debieran vivir? ¿Cómo debieran? Por eso Pablo dijo Yo he decidido Tener este ministerio De esta manera Cada creyente Debiera decidir Tener este mensaje De cierta manera Buscar la manera correcta Y ellos decidieron Cumplir la profecía Pero miren De que manera Ahora hacen conforme A sus abominaciones Porque han tomado De las hijas de ellos Para sí Y para sus hijos Y el linaje santo Ha sido mezclado Con los pueblos De las tierras Y la mano De los príncipes Y de los gobernadores Ha sido la primera En cometer este pecado Hay falsa unión Hay matrimonio Falso Hay unión falsa Y los líderes Son los primeros A estar en esa unión falsa Esa era la condición Del pueblo Después de las siete décadas Después Que hablaba Después de las siete edades De la iglesia El pueblo Que fue llamado A restaurar el templo No somos llamados A restaurar el templo Allá era el templo Tipo Que hizo Salomón Fue destruido por Babilonia Y ellos fueron llamados A restaurarlo El templo que hizo El real Salomón Fue Jesucristo El libro de los hechos Y este mensaje Viene y nos llama Para restaurar esa realidad De iglesia Esa realidad De vida cristiana Pero mire Que tipo de condición En la que están Tienen unión falsa Matrimonio falso Compañerismo falso Una vida cristiana Falsa Abominable Y la condición Parece Que no hay salida Y los príncipes Son los primeros En este pecado Entonces Una condición terrible Del pueblo de Dios Esdras amaba La palabra de Dios Y fue para ayudar Y cuando se encontró Con esta realidad Cuando oí esto Dice rasgué mi vestido Y mi manto Nada malo Al razonamiento humano Que de malo Que de malo Son buenas mujeres Buenos hijos Tal vez nada De delincuencia natural Pero cuando oí esto Rasgué mi vestido Y mi manto Y arranqué mi pelo De mi cabeza Y de mi barba Y me senté Angustiado En extremo ¿Por qué? Porque él conocía La palabra de Dios Él sabía Que Dios Los ha regresado Y ellos debieran Tener una actitud Correcta Ellos no debieran Estar en esta condición Pero como no conocían Ellos las palabras De Dios Pensaban que no hay Nada malo en eso Como el príncipe Lo hacía Como el pastor Lo hacía Como el sacerdote Lo hacía Como el predicador Lo hace Entonces a mí ¿Qué me van a decir? Entonces hay gente Que decide Seguir el mal ejemplo Y mira a otros Y habla de otros Para justificarse Y dice ¿Cómo fulano lo hace? ¿Cómo fulano lo hace? ¿Sí? Qué triste Qué desgracia En querer Justificar el error Cuando alguien Justifica su error Él no puede estar Arrepentido Cuando alguien Dice yo fallé Es que la mujer Tiene la culpa Es que el hombre Tiene la culpa Es una desgracia Muy grande En la que la persona Cae ¿Sí? Y quizá Quien sabe Si volverá de ahí ¿Cómo uno va a buscar Escusas para sus errores? Entonces Dice Al pueblo Al haber caído Al haber caído Los líderes Todo el pueblo Cayó ahí Observe la condición Y la actitud Cuando usted mira Las mismas cosas Cuando usted mismo Mira hoy Las mismas cosas Una unión falsa La denominación La gente salió De la denominación Y ha vuelto Al mismo sistema Denominacional Han vuelto A sus cantos Denominacionales A su adoración Denominacional A toda su religiosidad Denominacional Han vuelto ¿Sí? Cuando uno mira Estas cosas ¿Cuál es la condición En la que se puso Esdras? Esdras dice Rasgué mi vestido Mi manto Arragué mi pelo De mi cabeza Y mi barba Me sentí angustiado En extremo Y se me juntaron Escuche esto Cuando él hizo eso Cuando él en su corazón Él no quería ver El pueblo En esa condición ¿Se da cuenta? Ahora observe la clave Observe la clave Cuando él Él En su corazón Él ya tenía Un concepto claro Cómo debería Estar el pueblo No es para que Nosotros nos adecuemos Y no es para que El predicador Se adecue A la forma errada De la gente Es para trabajar Con fe Para sacar a la gente De la condición errada Y conectarlo Con su fuerza Con Dios Con la palabra de Dios Pero si el líder No tiene convicción Si él No es realmente Un verdadero siervo de Dios Él va a aceptar Esa condición Con tales De ser recibido Por la gente Pero aquí Esdras no Me senté Apliquido No quiero saber Nada con eso Eso está mal Y cuando él Hizo eso Cuando él Se angustió Cuando él Clamó Porque él No quería Ver eso Él no quería Ese tipo De gente Él no quería Ese tipo De pueblo Él no quería Trabajar Por ese tipo De realidad Porque él Sabía Dios no está Ahí Tampoco hoy Dios no va a estar Con gente Que esté dispuesta A solamente Vivir por lo que Sus ojos Declaran Y no tomar La palabra De Dios Declara Que es El mundo Que permanecerá Para siempre Entonces cuando Él hizo eso Me sentí Agustiado En gran En extremo Y se me juntaron Cuando él Hice eso No los llamó Pero esa actitud Ese deseo Esa decisión De este Hombre De este Pedras Activó Un poder Por eso No es solamente Lo que decimos Es que en nuestro Corazón Este claro Lo que queremos En nuestro Corazón Este claro Lo que buscamos No andamos No andamos Con astucia No andamos Diciendo algo En el púlpito Y luego Después Nos comprometemos Así no funciona Pero cuando Él estaba Decidido Que es lo que Buscaba Que es lo que Quería Sabe Que pasó Dice Se me juntaron Todos los que Temían Las palabras Del Dios De Israel Él no lo Buscó Pero en esa Hora Dice La gente Se ve Contaminado No se le juntaron Todos Pero los que Temían Que La palabra De Dios Esto es una Profecía Para esos líderes Que desean Ver un pueblo De Dios Que agrade A Dios Que Dios Mire y se Ponga alegre De ese pueblo Porque la gente Piensa no importa Como hagas Dios te ama Igual Dios ama Obediencia Dios ama Sinceridad Dios ama Humildad A su Palabra Cuando Él vio Esas cosas Y se Puso Su corazón Sus dolores Tan Grandes Solo Él estaba Solo Un hombre Solo Pero que sea Sincero En su Corazón Mire Lo que Puede Hacer Uno Solo Mire Lo que Puede Hacer Eso debe A usted Hermano Meterlo Fuego Porque a veces Estamos esperando Queremos Comparar En grupo Pero trabaje Hasta que su Corazón Sea sincero Que usted Tenga Claro Que tipo De iglesia Quiere ver Y que esté Dispuesto A pagar El precio Que sea Por esa Realidad Cuando Él vio Eso Se sentó Y se me Juntaron Todos los Que temían Las palabras De Dios De Israel No se Lo fue A buscar Se le Juntó Se da Cuenta En medio De esa Falsa Unión En medio De esa Desgracia De esa Inmoralidad En medio De esas Inmundicias En medio De ese Pecado En medio De esas Abominaciones Como hoy En medio De esa Falsa Unión Como hoy En medio De esa Hipocresía Como hoy En medio De esa Tibieza Como hoy Había gente Que si temía La palabra De Dios Había gente Que su corazón Si temía La palabra De Dios Y cuando Él se paró Firme Eso está Mal No quiero Ver eso Le dolió Se da Cuenta Se movió Alrededor Por eso En este Día Nosotros Tenemos El compañerismo De acuerdo A lo que Estén Nosotros Si usted Se para De esa Manera Que gente Vendrá Usted Que amigos Tendrá Que gente Le buscará Por eso Yo no me Paro Y no me Pongo Terco Señor Que sea Este Que sea Este Y este No Que no sea Porque Humanamente Cuando trabajamos Primero Le ponemos A Dios La familia Los amigos Los que nos Caen bien No, no, no No es que me Caiga bien Es que a Dios Le caiga bien Porque yo No sé La verdad Dios Si sabe La verdad Pero como Saber Quien ama A Dios Póngase Contra Lo errado Llore Contra Lo errado Clame Contra Lo errado Tenga Dolor Cuando Lo errado Este En escena Entonces Se contaron A mí Todos Los que Temían A Jehová Los que Temían Las palabras De Jehová Dios de Israel A causa De la Prevaricación Y de los De los Cautiverio A causa De la Prevaricación De los Del cautiverio Se de cuenta Se juntaron Porque Dijeron También Nosotros No estamos De acuerdo Pero Yo estuve Angustiado Hasta la Hora Del Sacrificio De la Tarde Y a La Hora Del Sacrificio De la Tarde Me levanté De mi Aflicción Y habiendo Rasgado Mi Vestido Y mi Manto Me Postré De rodillas Y extendí Mis manos A Dios Y dije Dios mío Estoy confuso Y avergonzado Estoy Oh Dios mío Mi rostro A ti Porque nuestras Iniquidades Se han multiplicado Sobre nuestra Cabeza Y nuestros Delitos Han crecido Hasta el cielo No le Daba vergüenza Por él No era Por él El pueblo De Dios Estaba En esa Condición Y él Era un Líder Era un Capitán Acaso El profeta Cuando vio La misión De la Iglesia Pasando Toda Desnuda No se Sintió Con ganas De vomitar Y empezó A decir Dios mío Estoy acabado Porque Hemos Trabajado Para ese Tipo De Iglesia Para ese Tipo De Gente Oh hermano En su Corazón Llénese De este Deseo La Verdadera Victoria No es No es Afuera Es Adentro En el Corazón Cuando usted En su Corazón Anhela La Verdad Es Imposible Que no Venga A escena Si abre Un mundo Divino Donde Activa Y la Fuerza Para aquellos Que aman La palabra De Dios Viene A escena ¿Cómo Interpreta El profeta Esta Escritura Si Permítame Leer El Mensaje Es Es El Mensaje Un Profeta Avergonzado Aleluya Por Vista Tal vez No podía Parecer Nada Malo Pero Se da Cuenta Él sabía Por la Palabra De Dios Que ellos Habían Transgredido Las Leyes No era En medio De las Edades Era Después De los Setenta Años Después De las Siete Décadas Lo mismo Que nuestro Tiempo El Paralelo A nuestro Día Entonces El Mensaje Un Profeta Avergonzado El Párrafo 71 El Párrafo 71 Dice Esto Pecado Entre Los Cristianos Entre Los Elegidos Ellos Han vendido Su Primogenitura Por Popularidad Unos El Ministro Ha Cambiado El Evangelio Por El Llamamiento Social Solamente Hay que Mantener A la Gente En buena Atmósfera En una Buen Relación Social Nada Más Él Ha Cambiado El Evangelio Antiguo Lavado Con Sangre Por Algo Intelectual Para La Gente Para Predicar Inteligentemente Sabiamente Para Quedar Bien Uno Para Mantener A la Gente Contento Con El Predicador De Quien Fierve Eso Eso Es Temporal Eso Va Acabarse Eso Va Acabarse Solo hay Una Cosa Que Moisés Miró Eso Pablo Miró Eso Los Escribas De La Biblia Y Ahora Estamos Mirando El Que Se Apareció La Tercera V La Columna De Fuego Si han Cambiado El Ministro Ha Cambiado El Evangelio Por Un Llamamiento Social El Ha Cambiado El Evangelio Antiguo Lavado Con Sangre Por Algo Intelectual Para La Gente Para Predicar Inteligentemente Pláticas A La Sociedad Pláticas Sociales De Esposo De Hogares De Hijos Consejos Todo Al Sentimentalismo A La Espera Del Espíritu Pláticas De La Sociedad Y Así Usar Indebidamente Que Terrible El Evangelio Es Sobrenatural Es Divino Los Resultados Son Contundentes Hay Efecto De La Palabra De Dios Pero Es Usar Indebidamente El Evangelio Cuando Solamente Buscamos Nada Más Que Humanamente Las Cosas Se Hagan De Acuerdo Al Sentir Humano Al Parecer Humano Y Así Usar El Evangelio Indebidamente Muchos De Ellos Se Han I I I I I Para Ganancia Personal Con tal De Que La Gente Venga A la Iglesia Y Deje Su Dinero Ya No hay Problema Recuerde Puede Eso ir Bien Pero Eso Va Dejar De Ser Eso Se Va Acabar Puede Que Dure Cien Años Y Sea Tremendo Los Cien Años Pero Dejará De Ser Estamos Siendo Siendo Muy Optimistas Pero Dejará De Ser Dejará De Ser Eso Debe De 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 Claro Por Eso Pablo Dijo Yo he Decidido Usar El Ministerio Que Dios Me Ha Dado De Esta Manera No Encubiertamente No Con Astucia Sino Encomendarme A la Conciencia De La Gente Directamente Delante De Dios Y Predicarme No A A Mi Mismo Dijo Pero A Jesucristo Como El Señor Y A Nosotros Dijo Como Los Siervos Como Servidores En Esa En Esa Realidad De Esa Manera Si El Evangelio Sigue Encubierto Será Entre los Se Pierden Porque Es La Manera Correcta Porque Aquel Creyente Pablo Entendía Que Está Diseñado Para Recibir A Jesús No Solo Como Un Proveedor No Solo Como Un Sanador Pero para Recibirlo Como El Esposo Para Recibirlo Como El Novio Como El Esposo Porque Eso Es Lo Que Se Rompió Allá Por Eso Vino La Caída Muchos De Ellos Se Han Ido A Los Campos A Predicar Y Han Usado El Evangelio Para Ganancia Personal Para Ganar Dinero Por Eso Cuando Usted Un Predicador Ve Que Habla Que Habla De Dinero El Profeta Dijo Está Interesado En Su Dinero Nomás Ya Si Hermano Pero La Habla Es Cosa Personal De La Persona Si Primero Alíñelo Con Dios Porque De Que Vale Que De Su Dinero Y No Ama La Palabra De Dios Sabe Solo Se Beneficia El Predicador Nomás Y No El Alma De La Gente Entonces Dice Aquí Han usado El evangelio Para ganancia Personal Para ganar Dinero Muchos De Ellos Han Acumulado Grandes Granjas Y Carros Y Cosas Que Ellos Nunca Hubieran Tenido Ganancia Personal No Todos Estoy Agradecido Que Todavía Hay Un Remanente Pero En Los Días De Edra Se Observe Cuando Edra Se Empezó A Llorar Y A Identificar Y A Reprender El Pecado Saben Que Ocurrió Cuando Él Empezó A Reprender Ese Pecado Todos Los Elegidos Observe Allá Dicen Los Que Temían La Palabra De Dios Los Elegidos Los Escogidos De Dios Sabe Cómo Captar Al Elegido Condene Las Cosas Que No Cuadran Con Que Confiaban En Dios Se Reunieron Alrededor De Él Se Da Cuenta Que Acompañar Con Los Elegidos Párese Sincero Con Dios No Sea Un Joven Común Usted Dios No Lo Llamó Para Ser Uno Común Usted No Por eso Que usted No Puede Vivir Como Los Demás Su Testimonio No Es como Los Demás Usted No Puede Actuar Como Los Demás Su Ejemplos No Son Los Del Mundo Usted Fue Llamado A vivir En Otra Esfera En Otro Nivel En Otro Mundo En Una Calidad Con Objetivos Muy Altos Muy elevados Hermano Que Difícil Difícil Ellos Están Diseñados Para Eso Porque Aquí Dice El Más Débil Será Como David Ellos Pueden No Subestimamos La Novia Creemos En La Realidad Gloriosa Que La Palabra Dios Ellos Se Quieren Mirar Pues Yo No Colaboraré Con Esa Incredulidad Con Esa Duda Con Esa Mentira Si Usted Se Quiere Entercar Que Es Débil Y Que No Puede Pues No Cuente Con Mi Apoyo Yo No Colaboro Con Esa Mentira Yo Sigo Creyendo Que El Más Pequeño El Más Débil Es Como David Aleluya Queremos Mirar Como La Palabra De Dios Declara Una Iglesia Gloriosa Un Pueblo Dios Jesús No Murió Por Cualquier Realidad De Su Pueblo Si Eso Debe Ser La Decisión Eso Es No Lloró Todos Los El Se Juntaron Alrededor De Él Escucha Esto Lo Que Necesitamos Hoy Día Son Hombres Y Mujeres Y Que Ustedes Predicadores Prediquen En Sus Iglesias Y Llamen Al Pecado Pecado Y Reprenderlo Y Una Vez Que Usted Hace Eso El Verdadero Pueblo De Dios El Verdadero Si El Verdadero Pueblo De Dios Se Reunirá Alrededor De Ustedes Hermano Y Cómo Nosotros Podemos Tener Compañerismo Con Ese Pueblo Que Es Verdadero De Dios Si Cómo Cómo Atraernos Cómo Juntarnos Cómo Abrirnos Acceso A Ellos Decida En su Corazón Como Buscar Agradar Gente Esta Es Redención Esta Es Cuestión De Su Destino Eterno Esta Es Tal vez La Última La Última Opción Para Muchos Muchos No Tendrán Opción De Oír Un Sermón Más Otros Tal vez Poco Les Queda Poco Tiempo Otros Tal vez Mucho Tiempo No Sabemos Pero Qué Seriedad Debe Haber Y Sabe Qué Ahí Dios Vendrá Escena Que Probeerá Dios Verdadero Compañerismo Le Probeerá Compañerismo Con Los Veraderos Hijos De Dios No Están Diseñados Los Demás Si Usted No Predica Y No Condena El Errado Es Tolerante Con Errado Y No Busca La Realidad Del Pueblo De Dios Tendremos Un Compañerismo Mixto No Sabremos Quién Es Quién Si Pero Cuando Usted Decide Cómo Es Lo Parece Así No Se Comprometa No Sea Débil En Eso Puede Que De Repente Le Voten Puede Que No Le Den Nada Puede Que Parece Que Se Queda Solo Puede Que Parece Que Pierde Porque Moisés Parecía Que Perdía Pero Mire La Promesa De Dios Más Bien Pierde Si Se Compromete ¿Dónde Está La Verdadera Ganancia En Mirar La Promesa Es La Promesa Un Es La Promesa Que Pecado Sigue Señore Andose Y Haciendo Del Pueblo Dios Una La Odisea Tibia Es La Promesa Ahí No Hay Galardón Por Más Que Lo Puede Haber A Los Ojos A Los Ojos Puede Que Si Y Seguro Que Se Pueden Contento Con El Seguro Que Le Pueden Atender De Lo Mejor Celebrar Buenos Cumpleaños Lo Que Pero Eso Si Porque Eso Es Eterno Mirando La Promesa Que Clases De Pueblo Queremos Con Que Clases De Creyentes Queremos Juntarnos Si Hermano Pero Solo Hay Uno Nomás Que Por Acá No Problema Usted Siga Separando Ahí Y Aparecerá Uno Más De Donde Parece Que No Hay Parecía Que No Había Esos Creyentes Estaban Ahí No Tenían Suficiente Fuerza Basta Que Uno Se Paró Firme Eso Despertó A Otros El Profeta Dice Lo Que Necesitamos Hoy Predicadores Que Prediquen En Sus Iglesias Y Llamen Al Pecado Pecado Y Reprenderlo Y El Verdadero Pueblo De Dios Se Reunirá Alrededor De Ustedes Cuando Nosotros Piénselo Piénselo Que Excusa Que Excusa Podríamos Nosotros Tener A veces El Predicador ¿Quién Puede Hacerlo Guerra Al Pueblo De Dios Si Dios Es Por Él ¿Quién Contra Él Solamente Es Para Justificar Su Hipocresía Para Justificar Su Mediocridad Para Justificar Su Falta De Sinceridad Porque Si Él Es Sincero La Profecía Dice Que El Verdadero Pueblo De Dios Estará Alrededor De Hace Me Van Porque Otro Predicador Me Saca La Gente Si ¿Cómo Puede Uno Justificarse ¿Cómo Puede Uno Ser Tan Sinvergüenza En Espiritual En Su Relación Con Dios Y Tratar De Echar La Culpa A Otro Por Su Fracaso Porque Aquí Dice Si Tú Eres Sincero Si Tú Miras Y Le Tienes Fe En La Gente Dijo Haré De Ti Como Un Bracero De Fuego Haré De Oh Hermano Un Edras Dice Y Todos Los Elegidos Pastores Si Usted Hace Eso El Verdadero Pueblo De Dios Se Reunirá Alrededor De Ustedes Si Y Permanecería Con Ustedes Eso Es Correcto Por Nosotros Debemos Vigilar Si Hermano Gente Siempre Viene Y Se Va Pero Debemos Vigilar Como De Dios Que No Es Un Buen Cristiano Dios Te Limpia La Iglesia Si Pero Si Se Va Gente Por La Palabra De Dios Porque Quieren Más De La Palabra De Dios Porque No Quieren Ver Cosas Erradas Porque Condenan Lo Errado De Lo que necesitamos hoy día Son hombres y mujeres Y que ustedes predicadores prediquen en sus iglesias Y llamen el pecado, pecado Y reprenderlo Y el verdadero pueblo de Dios se reuniría alrededor de ustedes Y provencería con ustedes, eso es correcto Es tiempo de identificar y decir cuál es cuál Separar el bien del mal Dios nos lo conceda Que podamos tener la valentía para hacerlo Por eso, hermano, es glorioso Mirar por la palabra de Dios Lo que está prometido Ahí está la ganancia suya Ahí está la bendición suya ¿Se da cuenta? Lo que Dios quiere ver, que usted decida Mirar en usted mismo La realidad Que sus ojos puede que no le digan Su realidad no le diga, pero la palabra de Dios lo declara Y cuando usted decide Eso, dice Si es un habitante de Jerusalén Dice que va a pelear por él Y hará de Jerusalén Una piedra muy pesada Todos contra ese pueblo Pero no podrán Contra ese peso De esa gran piedra Jerusalén Pero fuera de eso ¿Quién puede ayudarlo? ¿Quién puede cambiar su realidad? Muchos, muchos piensan que el tiempo lo va a hacer No, hermano Yo te juro en su palabra Estas cosas Y cuando nosotros miramos estas cosas Entendemos Hoy día, porque hoy día Condenar las cosas erradas Y hablar de una vida cristiana correcta ¿Sabe qué lo llaman? No es por obras No es por lo que hagas Claro, ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe que es por gracia? ¿Sí? Pero el que es salvo ¿Qué clase de obras tendrá? ¿Seguirá con sus obras mundanas? Las obras muestran Un corazón salvo y un corazón perdido Porque obras vienen Mi corazón salvo Obras correctas para Dios Vienen mi corazón salvo Ah, no están haciendo buenas obras Porque piensan que por obra Van a ser salvos Que se engañen ellos mismos Porque nadie aquí piensa Que por obra somos salvos Sabemos que es la gracia Es pura gracia Porque la Biblia lo dice No hay nada que hagamos Ni es nuestra fuerza También para darnos la victoria Pero sabemos dónde está la fuerza Por eso creemos en victoria ¿Sí? Pero tampoco vamos a engañar a la gente Ah, no, no importa No es por obras Como dijo un predicador No, no importa Así vivas erradamente Así te vistas De la manera errada No, dice que lo había dicho Hermano, no sé A mí me gusta vestirme pantalón Fuera de la iglesia No, Dios te miró Y te vio ya con pantalón Y te amó Él no se hace problemas Ah, ya hermano, gracias Y bueno que fuera la denominación ¿Sí? Ahora La gente tiene que ser Hipócrita con Dios Para aceptar semejante mentira Este evangelio De Pablo No tendrá éxito En el que se pierde Pero la prédica De sacarlo errado Ya No algún día Tendrá éxito En los que aman a Dios Porque es un evangelio Donde no hace protagonista Al hombre Vuelva a leer Segunda de Corintios 4 Segunda de Corintios 4 Verso 3 Si nuestro evangelio Está encubierto Entre los que se pierden Está encubierto En los cuales el Dios De este siglo Seguó el entendimiento De los incrédulos Para que no le resplandezca La luz del evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Porque no nos predicamos A nosotros mismos ¿Se da cuenta? Es el verdadero Él no lo se predica A él mismo Él no va a hablar De él mismo Sino a Jesucristo Como Señor Y a nosotros Como vuestros siervos Por amor de Jesús Así de claro Así de claro Pero sabe por qué La gente errada Con un corazón errado Les provee el espíritu De error ¿Cuál es el espíritu De error? Diferente al evangelio De Pablo Hacerlo al revés Hacer protagonista Al hombre Y Dios en segundo plano Entonces la iglesia Y el predicador Se molesta Solo cuando la iglesia No le agrada a él ¿Y qué es lo que Le haría perder a él? Que la gente No vaya a diezmar No vaya a ofrendar Es lo que le afectaría Y nada más Eso va a cuidar A un predicador falso Pero ellos van a vencer Que los vea Todo mundano Derrotado No le preocupa a él No le interesa No está en su carga Pero en el corazón De Esdras estaba eso En el corazón De Esdras Deseaba una realidad Con Dios Del pueblo Con Dios Y nosotros Decidimos cómo Operar La gracia de Dios De esta palabra Dada a nosotros Nosotros escogemos La forma ¿Sí? Pablo dijo Yo escogí De esta manera Llegar a la conciencia De la gente Encomendarme A esa conciencia A esa alma De la gente Delante de Dios No encubrir Ni distorsionar El evangelio Ni adulterar La palabra de Dios No interpretarla mal Hay tanto mal Interpretamiento Vamos a hablar Eso en algún momento Entonces dice Porque no nos predicamos A nosotros mismos Sino a Jesucristo Como Señor O sea Presentamos a Jesucristo Como el Esposo Y a nosotros Y a los predicadores No lo presentamos Como Señor O como el Esposo Sino Como vuestros siervos Por amor de Jesús Dijo Si este evangelio De presentar a Jesucristo Como el Esposo Y a los predicadores Como siervos Está encubierto Y no se hace claro Solamente Si los que se pierden En los cuales El diablo los ha cegado Pero predicar Dijo de esta manera Hay que aferrarse Hay que aferrarse Esto no es popular Esto no va a tener éxito Y ninguno de los se pierde Solo tendrá éxito En aquellos que van En un rapto Uy hermano Pero son poquitos Ahí no va la ganancia Pablo y Moisés Dijeron El galardón Está en el vituperio De Cristo Aunque parezca vituperio Aunque parezca Que no hay ganancia Aunque parezca Que no hay un trono egipcio De por medio Ahí está el galardón Ahí hay mayor riqueza Ahí hay mayor Recompensa Trabajar por ello Entonces Vimos No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Porque las que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Ahora permítame leer rápidamente El mensaje El pariente redentor El pariente redentor Párrafo 78 Si porque hay un evangelio Muy denominacional Si No hermano Tu no tienes que Sentirte condenado Haces lo errado No te sientas condenado Tu sientes que Dios te ama Hagas lo que hagas No Es que Es que Es que ellos ganan con gente Pero el verdadero Busca ganar con Cristo Y buscan dar un falso consuelo Y sabe De hecho que ese evangelio Va a tener éxito Por eso uno decide Cómo operar El evangelio llega El mensaje llega Y hay gente que tiene dones Y decide predicar Pero él decide Cómo hacerlo Él puede hacerlo Para darle a la gente Una mentira Una esperanza falsa Pero no tendrá éxito En el verdadero El verdadero cuando llega La palabra de Dios Hermano Nadie lo puede detener Porque está diseñado Para ser como Esdras Para considerar Lo que la palabra De Dios declara Más alto que lo que Sus ojos Y las circunstancias Puedan decir El pariente redentor Párrafo 78 El pariente redentor Párrafo 78 El predicador Del evangelio El que es Enviado de Dios El predicador Del evangelio Él dice Si ustedes Desean irse Pues váyanse No nos va a decir Como un predicador Dijo Usted no te puede ir Salvo Que el predicador Le diga que se vaya Y le autorice Porque Se acuerdan que La esclava egipcia ¿Quién era? Agar, ¿no? Agar se fue Y el ángel le dijo Regrésate Y ponte su misa A tu señora Ven Ustedes no pueden irse De la iglesia Porque si no El ángel les va a regresar Él es un tipo De congregante Si Ella es una esclava Y la iglesia No es una esclava Es Sara Entonces el verdadero Pero el verdadero Predicador Va a decir Si ustedes desean Irse váyanse En otras palabras Busquen lo que desean Hermano Lo que les hace Sentir libres Si la palabra de Dios Es su deleite Pues bien Entonces dice Él va a decir Si ustedes desean Irse váyanse El verdadero predicador Pondrá eso delante De un grupo de gente No les va a decir Ustedes no pueden irse Como dijo Como dijeron algunos Para que usted Se vaya de aquí Tienen que pararse aquí Y decir Que esta iglesia Es del diablo Para recién poder irse Es una forma De poner Barreras del infierno Para que la gente Tema Uy no me tengo No yo no me puedo ir Porque ya dijo El pastor Que si me voy Tengo que salir a decir Que es del diablo Es iglesia Yo no quiero decir eso Y nadie quiere decir eso Si Es una forma De ponerles Cárcel Presión Pero el verdadero No hace eso Ni porque Jesús No hizo eso Jesús mantuvo Donde el Espíritu Dios Hay libertad Nosotros predicamos Estas cosas Es un milagro Tan sobrenatural Que la gente No se esté escuchando Yo no pensaba eso Al principio Yo dije Predicar estas cosas Significa que nadie Va a querer oír Está bien Que nadie oiga Si Pero de que vale Ganarnos Ganarnos muchas cosas Y no ser sinceros Con nuestro corazón No ser sinceros Con Dios No vale Pero de esta manera Que la gente Quiere escuchar Es un milagro Muy grande Yo estoy viendo Un milagro En cada vida Entonces el verdadero Predicador Pondrá eso Delante De un grupo De gente Ustedes Hagan su decisión Ustedes Pónganse de pie El tibio El falto De carácter Que está Adentro y afuera No dirá eso Un predicador Tibio No va a decir eso Más bien Va a buscar Poner a la gente Obstáculos Usted no puede irse Para que se vaya Tiene que Decir que el predicador Ya que es del diablo Bueno Tanto obstáculo Hermano Pero no queremos No queremos Estar compañerismo Con gente De una manera Falsa No queremos Que la gente Este contenta Si a la gente Le gusta lo errado Pues Dios ha permitido Que haya de todo De acuerdo al gusto De la gente Este es el día Donde se ha dado orden Como los días de azuero Dense lo que pida Que se le dé A cada doncea Lo que ella pida Eso se ha decidido Entonces Pero el tibio El falto del carácter Que está dentro Y afuera No dirá eso Pero un verdadero Siervo de Dios Pondrá eso En sus manos Dirá Hagan su decisión Observe El mensaje La gran luz Resplandeciente El mensaje La gran luz Resplandeciente Párrafo 97 Vamos a terminar Pero solamente Permítame leer Párrafo 97 Nosotros como miembros Del cuerpo de Cristo Esta mañana Amigos Somos las luces De Dios Pero no aceptamos Honra para nosotros mismos Ahí está Pablo Mi evangelio dice No es predicarnos A nosotros Se da cuenta Ahí está un verdadero Hermano Eso debe hacer usted Puede que en algún momento Alguien le diga Hermano Que tremendo predicaste Que hablaste De verdad Eres un hundido Eres un siervo del Señor No se deje Hermano Elevar más de lo debido Gracias hermano Pero quédate tranquilo Si no se Hermano A ver para grabarte Esas palabras tan tremendas Que ha dicho Tan inspiradas Es el Espíritu Santo hablando Pero cuando le critican Ahí dicen Es el Espíritu Santo Donde le dicen que está mal Ahí dicen No es el Espíritu Santo Se molesta No caigan en esas cosas Mire verdaderos modelos Y Dios se agradará Y si Dios se agrada Entonces hará de usted Una verdadera llama de fuego Un verdadero ministro Del Evangelio Y sus ojos serán abiertos A la verdadera recompensa Entonces dice Nosotros somos Las luces de Dios Pero no aceptamos honra Para nosotros mismos Cuando hemos obtenido Dice nuestro paciente Hablando Cuando hemos obtenido Nuestro paciente O hemos obtenido Creyentes ¿Ves? La persona que estamos guiando ¿No? Cuando nosotros tenemos Una iglesia Cuando lo hemos obtenido Dice debemos Cuando lo hemos obtenido Cuando tenemos Una iglesia Cuando tenemos gente Que estamos guiando ¿No? Guiando Dice Nosotros ¿Qué? Debemos deshonrarnos A nosotros mismos Y guiarlos a ellos Dice ¿Guiarlos a ellos a qué? A la gran y perfecta luz Que resplandece Es la clave Es caminar por fe Hermano Pero si yo me salgo Fuera de escena Ya no van a hacer caso Nadie me va a considerar Nadie me va a respetar Donde los ojos No ven Donde el entendimiento No ve Donde la razón No alcanza Ahí Es donde la fe Alcanza Y ahí Es donde el verdadero Creyente decide operar Dice nosotros Tenemos ya un pueblo Una iglesia De repente Y que Dios Nos permite guiar Dice ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo Tener éxito? Nosotros Debemos Deshonrarnos A nosotros mismos Pablo hizo eso Oh Como Dios usó a Pablo Pues Dios puede hacer Usarlo a usted Tal vez hasta mejor Que Pablo ¿Quién sabe? Pero hay ciertas actitudes Como decidir A tener este evangelio Tener este ministerio De la palabra de Dios Para que le vaya bien Con los hijos de Dios Si no le irá bien Con todos los mediocres Con todos los que Han sido cegados A esta verdad Hermano ¿Por qué hay tantas Siguelas? ¿Por qué hay tanto Predicador? Es porque hay gente Que así lo desea Es que si no hubiera ellos ¿Cómo va a ser ¿Cómo va a ser Limpiado el compañerismo? Tiene que haber Tuercas para hacer Su pernos ¿Sí? Tiene que haber Todo es un propósito Cuando nosotros Hacemos eso Debemos deshonrarnos A nosotros mismos Y guiarlos A la gente ¿A qué? A la gran y perfecta luz Que resplandece Para iluminar El camino de todo hombre Que viene al mundo El Señor Jesucristo No un mito llamado San Nicolás No una iglesia No por denominación Sino esta verdadera Y perfecta luz Jesucristo El Hijo de Dios viviente ¿Te das cuenta La actitud del verdadero? ¿Cómo es? Ah hermano Rápidamente El último ¿Por qué la gente Es tan fluctuante? Vivimos por fe No por vista No mirando Las cosas que se ven Ahí está la clave Ahí está el secreto Cualquiera de ustedes Hermano Dios puede usarlos Pero aquí está Estamos dándole las claves Estamos dándole el secreto ¿Sabe por qué viene el fracaso? Porque cada predicador Predica contra el pueblo Nunca se predica contra él Nunca muestra al pueblo Cómo debe ser un verdadero Predicador Por el mensaje y la Biblia Y que el pueblo Lo examine No, piensa que el pueblo No tiene que decir nada Que es el gran jefe El gran señor Por eso que Dios No los puede usar Por eso que solo tendrán Éxito con la cizaña Gente Que les gusta Una unión falsa Una vida falsa Pero el verdadero creyente Hermano Tiene en su corazón Lo que tenía Esdras Un lloro Un anhel Un deseo De que Dios No esté desagradado ¿Sí? Porque la gente Está presentando a Dios Hoy No importa lo que haga No importa lo que viva Igual Dios te haga Como que Dios Es un consentidor De todo pecado Si él consiente Los pecados de hoy Él no es el mismo ¿Por qué? ¿Por qué? No consintió A Ananías y Zapira ¿Por qué no consintió A este Simón Que ofreció dinero? Para que le den el don ¿Sí? No, él no ha cambiado Entonces el mensaje ¿Por qué la gente Está fluctuante? 194 Parrafo 194 Dice esto Entre en el velo interior O el lugar santísimo Donde todos los gritos Del mundo Todas las voces La Biblia dice En los últimos días Que le esconda De las voces del mundo Porque la Biblia dice En los últimos días Habrá hambre sobre la tierra No por pan y agua Únicamente Sino por oír La verdadera palabra de Dios Pero la gente Irá del este al oeste Donde quiera Tratando de encontrarla Y esa hora está aquí Y en esa hora Dice Que está aquí Cuando los hombres Se están poniendo Ellos mismos como dioses Y queriendo ser glorificados Qué error Por eso hermanos Dios no la gente No lo usa Porque cada uno Úsame Úsame Hasta que ocurriera algo Y hermano Tal vez de repente La cámara se movió Y parece que me ha tomado Una foto Con una columna de fuego Hay que publicarlo Para que digan Es la unción Que está cuando yo hablo Cuando yo predico Cuando yo grito Y envían una predica Me salió algo bueno Hay que publicarlo Hay que hacerlo Y todavía hay que decir Mira como el Señor habló Deja que otros Digan eso Puede haber Hay una unción Que se ha oído Del infierno Cuando viene hambre Por la palabra También viene hambre Dios está dando hambre Por la palabra de Dios Y el diablo Está dando hambre Por fama El diablo Está dando hambre Por querer ser alguien Por querer ser Dios Por querer ser reconocido En los días Cuando hay hambre Por la palabra de Dios En esos días Los hombres Están poniéndose Ellos mismos como dioses Queriéndose ellos Ser glorificados Cuando la gente dice Oh el doctor Fulano de tal El grande Y tal y tal Pero saben que dice Pablo de antaño Dijo Yo tengo un temor Y ese es De que ustedes Trataran de adorarme A mí En vez de la cosa Que yo estoy predicando Que ojo del profeta Para mirar estas claves Yo nunca vine a vosotros Dijo con palabras persuasivas De sabiduría de hombres Sin el poder De la resurrección De Jesucristo Para que las esperanzas De ustedes Sean edificadas En eso De esa manera Hoy es un día terrible Y la gente Está desaparecida Hay una obra Que está sucediendo El infierno Ha subido con su unción Y el cielo Ha descendido con su unción ¿Qué es lo que ha Descendido? Hambre por la palabra De Dios ¿Sabe por qué? Porque en la palabra De Dios Está su fuerza Porque las guedejas De Sansón Era la palabra De Dios Ahí estaba la fuerza El arco Era la palabra De Dios La bar Era la palabra De Dios Sí señor Entonces ¿Qué es lo que Por la palabra De Dios Podemos mirar La gran recompensa Cuando nos paramos Por Cristo Fuera de la palabra De Dios Solo miramos Las circunstancias Y buscamos Vivir De acuerdo De acuerdo A lo que Nuestros ojos Declaran Mire Esdras No miro así Moisés Pablo Manobranjan Y bueno Usted siga Profundizando Si es un águila Escarben Las promesas De Dios Y de ese éxito Estamos dando Las claves Para que le vaya Bien con Dios Esos predicadores Esos muchachos Sí Corran con esas verdades Dios va a usarlos No se suelten De eso El día que se sueltan Caen En el abismo ¿Cuál es el abismo? Deseo De ser glorificado Deseo De ser considerado En vez de Dios Es el infierno Pero dice Debemos deshonrarnos A nosotros mismos Ah hermano Vamos a orar Gracias Señor Por todo Dios los bendiga A todos los hermanos Pasamos un poco El tiempo Pero Que Dios los bendiga Y que la palabra De Dios sea Una gran ayuda Para su fe En su relación Con Dios Ahí está Lo que cada uno Necesita Lo que cada creyente Necesita Para su relación Con Dios Ahí está La verdadera recompensa Si Dios se agrada Hermano Dios hará de ese creyente Puede que sea el más débil Pero lo hará como David Y si es como David Como el ángel de Jehová Que promesas Quedémonos tanto En esas verdades Hasta Creerlo Amarlo Hablarlo Desearlo Porque Dios Nunca ha hecho una promesa Que no pueda cumplir Solo se requiere Ese tipo de líderes Ese tipo de enfoque Ese tipo de siervos Aleluya Vamos a ver Amado Señor Jesús Gracias por este día Por el tiempo Que nos has asignado Para enfocar Señor Nuestro interés Nuestra atención Nuestro ver En la verdad De tu palabra Son las claves Señor Por las cuales Empezamos a entrar En esa espera Donde tú te agradas Señor Confiamos plenamente Señor Que tu palabra Nunca vuelve vacía Produce efecto Produce resultado Y te agradecemos Por ello Señor Porque anhelamos Ver a nuestros hermanos Bendecidos Ayudados En cualquier circunstancia En cualquier problema En los que estén Que no pudiéramos Hacer para ayudarnos Señor Pero al ir a tu palabra Nos damos cuenta Que la mejor ayuda Es Enfocar Su interés Despertar Y ayudar A que ese hambre Crezca por tu palabra Oh Dios Porque esa es su fuerza Esa es su poder Esa es su promesa Esa es su plan Entonces Señor Todo lo natural Todo lo mundo visible Pues Señor Será añadido Cualquier ayuda Ahí Cuando la realidad De su alma Es corregida Es alineada Con tu buena voluntad Señor Es nuestro anhelo Tú bendigas a tus hijos A tus hijas Porque por más Que nosotros pudiéramos Hacer algo Por ellos Dios Pero que no miremos Solo con espera humana Entender humano Sino que Entendamos Que más puedes hacer tú Y cuando vamos A tu palabra Nos enseñas Cómo ayudar Y traer el entendimiento Señor Por el cual Si cada creyente Lo recibe en su corazón Trabaja con ellos Tú te agradarás de ellos Entonces podrás guiarlos Entonces serás su ayuda Su pronto auxilio Su fuerza Y tú con ellos ¿Quién contra ellos? A eso encomendamos Cada uno de tus hijos Y tus hijas Señor En el nombre de Jesucristo Y te agradecemos Por ello Y estamos contentos Y alegres Sabiendo Que la realidad De cada uno de tus hijos Será mejor cada día En el nombre de Jesucristo Gracias por todo Señor Amén Dios los bendiga hermanos Amén